capítulo uno de la vida de rubén darío contada por el mismo de rubén darío esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por kendall reygan la vida de rubén darío contada por el mismo de rubén darío uno tengo más años desde hace cuatro que los que exige benvenuto para la empresa así doy comienzo a estos apuntamientos que más tarde han de desenvolverse mayor y más detalladamente en la catedral de león de nicaragua en la américa central se encuentra la fe del bautismo de félix rubén hijo legítimo de manuel garcía y rosa sarmiento en realidad mi nombre debía ser félix rubén garcía sarmiento como llegó a usarse en mi familia el apellido darío según lo que algunos ancianos de aquella ciudad de mi infancia me han referido un mi tatarabuelo tenía por nombre darío en la pequeña población conocíale todo el mundo por don darío a sus hijos e hijas por los daríos las daríos fue así desaparecido apareciendo el primer apellido a punto de que mi bisabuela paterna firmaba ya rita darío y ello convertido en patronímico llegó a adquirir valor legal pues mi padre que era comerciante realizó todos sus negocios ya con el nombre de manuel darío y en la catedral a que me he referido en los cuadros donados por mi tía doña rita darío de alvarado se ve escrito su nombre de tal manera el matrimonio de manuel garcía diré mejor de manuel darío y rosa sarmiento fue un matrimonio de conveniencia hecho por la familia así no es de extrañar que a los ocho meses más o menos de esa unión forzada y sin efecto viniese la separación un mes después nacía yo en un pueblecito o más bien aldea de la provincia o como ya se dice departamento de la nueva segovia llamado antaño chocoyos y hoy me tapa 2. Mi primer recuerdo debo haber sido a la sazón muy niño pues se me cargaba ahorcajadas en los cadriles como se usa por aquellas tierras es el de un país montañoso un pillorrio llamado san marcos de colón en tierras de honduras por la frontera nicaragüense una señora delgada de vivos y brillantes ojos negros no lo puedo afirmar seguramente más así lo veo ahora en mi vago y como enseñado recuerdo blanca de tupidos cabellos oscuros alerta risueña bella esa era mi madre la acompañaba una criada india y le enviaba de su quinta legumbres y frutas un viejo compadre gordo que era nombrado el compadre Guillén la casa era primitiva pobre sin ladrillos en pleno campo un día yo me perdí se me buscó por todas partes hasta el mi compadre Guillén montó en su mula se me encontró por fin lejos de casa tras unos matorrales debajo de las ubres de una vaca entre mucho ganado que mascaba el jugo del yogol fruto musilaguinoso y pegajoso que da una palmera y del cual se saca aceite en molinos de piedra como los de España dan a las vacas el fruto cuyo hueso dejan limpio y seco y así producen leche que se distingue por su exquisito sabor se me sacó de mi bucólico refugio se me dio unas cuantas nalgadas y aquí mi recuerdo de esa edad desaparece como una vista de cinematógrafo mi segundo recuerdo de edad verdaderamente infantil es el de unos fuegos artificiales en la plaza de la iglesia del calvario en león me cargaba en sus brazos una fiel excelente mulata la serapia yo estaba ya en poder de mi tía abuela materna doña bernarda sarmiento de ramírez cuyo marido había ido a buscarme a honduras era él un militar bravo y patriota de los unionistas de centroamérica con el famoso caudillo general máximo jerez y de quien habla en sus memorias el filibustero yankee william walker le recuerdo hombre alto buen jinete algo moreno de barbas muy negras le llamaban el bocón seguramente por su gran boca por él aprendí pocos años más tarde a andar a caballo conocí el hielo los cuentos pintados para niños las manzanas de california y el champaña de francia dios le haya dado un buen sitio en alguno de sus paraísos yo me criaba como hijo del coronel ramírez y de su esposa doña bernarda cuando tuve uso de razón no sabía otra cosa la imagen de mi madre se había borrado por completo de mi memoria en mis libros de primeras letras alguno de los cuales he podido encontrar en mi último viaje a nicaragua se leía la conocida inscripción si este libro se perdiese como suele suceder suplico al que me lo hallase me lo sepa devolver y si no sabe mi nombre aquí se lo voy a poner félix rubén ramírez el coronel se llamaba félix y me dieron su nombre en el bautismo fue mi padrino el citado general jerez célebre como hombre político y militar que murió de ministro en washington y cuya estatua se encuentra en el parque de león fui algo niño prodigio a los tres años sabía leer según se me ha contado el coronel ramírez murió y mi educación quedó únicamente a cargo de mi tía abuela fue mermando el bienestar de la viuda y llegó a la escasez sino la pobreza la casa era una vieja construcción a la manera colonial cuartos seguidos un largo corredor un patio con su pozo árboles rememoro un gran jícaro bajo cuyas ramas leía y un granado que aún existe y otro árbol que da unas flores de un perfume que yo llamaría orientales si no fuese de aquí el pródigo trópico y que se llaman mapolas la casa era para mí temerosa por las noches anidaban lechuzas en los aleros me contaban cuentos de ánimas en pena y aparecidos los dos únicos sirvientes la serapia y el indio goyo vivía aún la madre de mi tía abuela una anciana toda blanca por los años y atacada de un temblor continuo ella también me infundía miedos me hablaba de un fraile sin cabeza de una mano peluda que perseguía como una araña se me mostraba no lejos de mi casa la ventana por donde a la juana catina mujer muy pecadora y loca de su cuerpo se le habían llevado los demonios una noche la mujer gritó desusadamente los vecinos se asomaron atemorizados y alcanzaron a ver a la juana catina por el aire llevada por los diablos que hacían un gran ruido y dejaban un hedor a azufre oía contar la aparición del difunto obispo garcía al obispo viteri se trataba de un documento perdido en un ya antiguo proceso de la curia una noche el obispo viteri hizo despertar a sus pajes se dirigió a la catedral hizo abrir la sala del capítulo se encerró en ella dejó fuera a sus familiares pero estos vieron por el ojo de la llave que su ilustrísima estaba en conversación con su finado antecesor cuando salió mandó tocar vacante todos creían en la ciudad que hubiese fallecido la sorpresa que hubo el otro día fue que el documento perdido se había encontrado y así se me nutría en espíritu con otras cuantas tradiciones y consejas y sucedidos semejantes de allí mi horror a las tinieblas nocturnas y el tormento de ciertas pesadillas inenarrables quedaba en mi casa cerca de la iglesia de san francisco donde había existido un antiguo convento allí iba mi tía abuela a misa primera cuando apenas aparecía el primer resplandor del alba al canto de los gallos cuando en el barrio había un moribundo tocaban en las campanas de esa iglesia el pausado toque de agonía que llenaba mi pueril alma de terrores los domingos llegaban a casa a jugar el fusílico viejos amigos entre ellos un platero y un cura pasaba el tiempo yo crecía por las noches había tertulia en la puerta de la calle una calle mal empedrada de redondos y puntiagudos cantos llegaban hombres de política y se hablaba de revoluciones la señora me acariciaba en su regazo la conversación y la noche cerraban mis párpados pasaba el vendedor de arena me iba deslizando quedaba dormido sobre el ruedo de la materna alfalda como un bosquejo en esa época aparecieron en mí fenómenos posiblemente congestivos cuando se me había llevado a la cama despertaba y volvía a dormirme alrededor del lecho mil círculos coloreados y concéntricos caleidoscópicos enlazados y con movimientos centrífugos y centrípedos como los que forman la linterna mágica creaban una visión extraña y para mí dolorosa el central punto rojo se hundía hasta incalculables ípnicas distancias y volvía a acercarse y su ir y venir era para mí como un martirio inexplicable hasta que de repente desaparecía la decoración de colores se hundía el punto rojo y se apagaba al ruido de una seca y para mí saludable explosión sentía una gran calma un gran alivio el sueño seguía tranquilo por las mañanas mi almohada estaba llena de sangre de una copiosa hemorragia nasal 3. Se me hacía ir a una escuela pública aún vive el buen maestro que era entonces bastante joven con fama de poeta el licenciado Felipe Ibarra usaba naturalmente conforme con la pedagogía singular de entonces la palmeta y en casos especiales la flagelación en las desnudas posaderas allí se enseñaba la cartilla el catón cristiano las cuatro reglas otras primarias nociones después tuve otro maestro que me inculcaba vagas nociones de aritmética geografía cosas de gramática religión pero quien primeramente me enseñó el alfabeto mi primer maestro fue una mujer doña jacoba tellería quien estimulaba mi aplicación con sabrosos pestiños biscotelas y alfajores que ella misma hacía con muy buen gusto de golosinas y con manos de monja la maestra no me castigó sino una vez en que me encontrará a esta edad dios mío en compañía de una precoz chicuela iniciando inductos e imposibles tafnis y chloe y según el verso de góngora las bellaquerías detrás de la puerta 4. En un viejo armario encontré los primeros libros que leyera eran un quijote las obras de moratín las mil y una noches la biblia los oficios de cicerón la corina de madame estel un tomo de comedias clásicas españolas y una novela terrorífica de ya no recuerdo que autor la caverna de strozzi extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño 5. ¿a qué edad escribí los primeros versos? no lo recuerdo precisamente pero ello fue harto temprano por la puerta de mi casa en las cuatro esquinas pasaban las procesiones de la semana santa una semana santa famosa semana santa en león y corpus en guatemala y las calles se adornaban con arcos de ramas verdes palmas de cocotero flores de corozo matas de plátanos o bananos disecadas aves de colores papel de china picado con mucha labor y sobre el suelo se dibujaban alfombras que se coloreaban expresamente con acerrín de rojo brasil o cedro o amarillo mora con trigo reventado con hojas con flores con desgranada flor de coyol del centro de uno de los arcos en la esquina de mi casa pendía una granada dorada cuando pasaban la procesión del señor del triunfo y el domingo de ramos la granada se abría y caía una lluvia de versos yo era el autor de ellos no he podido recordar ninguno pero sí sé que eran versos versos brotados instintivamente yo nunca aprendí a hacer versos ello fue en mí orgánico natural nacido acontecía que se usaba entonces y creo que aún persiste la costumbre de imprimir y repartir en los entierros epitafios en que los deudos lamentaban los fallecimientos en verso por lo general los que sabían mi rítmico don llegaban a encargarme pusiese su duelo en estrofas a todo eso el recuerdo de mi madre había desaparecido mi madre era aquella señora que me había acogido mi padre había muerto el coronel ramírez a tal sazón llegó a vivir con nosotros y a criarse junto conmigo una lejana prima rubia bastante bella de quien he hablado en mi cuento palomas blancas y garzas morenas ella fue quien despertara en mí los primeros deseos sensuales por cierto que muchos años después madre y posiblemente abuela me hizo cargos porque has dado a entender que llegamos a cosas de amor si eso no es verdad ahí le contesté es cierto eso no es verdad y lo siento no hubiera sido mejor que fuera verdad y que ambos nos hubiéramos encontrado en el mejor de los despertamientos en la más ardiente de las adolescencias y en las primaveras del más encendido de los trópicos mi familia se componía entonces de mi tía doña rita darío de alvarado a quien su hermano manuel garcía esto es manuel darío único que tenía en tal ocasión dinero había hecho donación de sus bienes a malaya para que se casase con el cónsul de costa rica mi tía josefa vivaz parlera muy amante de la grinolina medio tocada quien una vez el día de la muerte de su madre apareció calzada con zapatos rojos y a las observaciones y reproches que se le hicieron contestó que las perdices y las palomitas de castilla cuando digo que era medio tocada mi tía zara casada con un norteamericano muy hermosa y cuya hija mayor o eros un día por sorpresa en una posento a donde yo entrara descuidado me dio la impresión de una anadiomena y mi tío manuel porque don manuel darío figuraba como mi tío y mi verdadero padre para mí y tal como se me había enseñado era el otro el que me había criado desde los primeros años el que había muerto el coronel ramírez no sé por qué siempre tuve un desapego una vaga inquietud separadora con mi tío manuel la voz de la sangre que plácida patraña romántica la paternidad única es la costumbre del cariño y del cuidado el que sufre lucha y se desvela por un niño aunque no lo haya engendrado ese es su padre mi tía rita era la adinerada de la familia mi padre que como he dicho pasaba como mi tío vivía en casa de su hermana la cual era propietaria de haciendas de ganado y de ingenios de caña de azúcar la vida de mi tía rita me ha dejado un recuerdo verdaderamente singular e imborrable esta señora que era muy religiosa casada con don pedro alvarado cónsul de costa rica tenía como los antiguos reyes dos bufones enanos arrugados feos velasquezcos hombre y mujer él se llamaba el capitán vilches y la mujer era su madre pero eran iguales completamente en tamaño en fealdad y me inspiraban miedo e inquietud hacían retratos de cera monicacos deformes y el capitán que decía ser también sacerdote pronunciaba sermones que hacían reír pero que yo oía con gran malestar como si fuesen cosas de brujos los domingos se daban bailes de niños y aunque mi primo pedro señor de la casa era el más rico y un excelente pianista en tan corta edad ya con mi pobreza y todo solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas por el asunto de los versos fidelina rafaela julia mercedes narcisa maría victoria jertrudis recuerdos recuerdos suaves a veces los tíos disponían viajes al campo a la hacienda íbamos en pesadas carretas tiradas por bueyes cubiertas con toldo de cuero crudo en el viaje se cantaban canciones y en amontonamiento inocente íbamos a bañarnos al río de la hacienda que estaba a poca distancia todos muchachos y muchachas cubiertos con toscos camisones otras veces eran los viajes a la orilla del mar en la costa de poneloya en donde estaba la fabulosa peña del tigre íbamos en las mismas carretas de ruedas rechinantes los hombres mayores a caballo y al pasar un río en pleno bosque se hacía alto se encendía fuego se sacaban los pollos asados los huevos duros en la guardiente de caña y la bebida nacional llamada tiste hecha de cacao y maíz y se batía en jícaras con molinillo de madera los hombres se alegraban cantaban al son de la guitarra y disparaban los tiros al aire y daban los gritos usuales estentorios y alternativos muy diferentes del chivateo araucano se llegaba al punto terminal y se vivía por algunos días bajo enramadas hechas con hojas juncos y cañas verdes para resguardarse del tórrido sol iban las mujeres por un lado los hombres por otro a bañarse en el mar y era corriente al encontrar de súbito por un recodo el espectáculo de cien venus anadiómenas en las ondas las familias se juntaban por las noches y se pasaba el tiempo bajo aquellos cielos profundos llenos de estrellas prodigiosas jugando juegos de prendas corriendo tras los cangrejos o persiguiendo a las grandes tortugas llamadas paslamas cuyos huevos se sacan cavando en los nidos que dejan en la arena yo me apartaba frecuentemente de los regocijos y me iba solitario con mi carácter ya triste y meditabundo desde entonces a mirar cosas en el cielo en el mar una vez vi una escena horrible que me quedó grabada en la memoria cerca de una yunta de bueyes a orillas de un pantano dos carreteros que se peleaban echaron mano al machete pesado y filoso arma que sirve para partir la caña de azúcar y comenzaron a esgrimirlo y de pronto vi algo que saltó por el aire eran juntos el machete y la mano de uno de ellos por las tardes y las noches paseaban a caballo o a pie vociferando hombres borrachos los soldados descalzos y vestidos de azul se los llevaban presos cuando la luna iba menguando retornaban las familias a la ciudad fin del capítulo 1 capítulo 2 de la vida de rubén darío contada por él mismo de rubén darío esta grabación de libro y box está en el dominio público 6 por influencia de mi tía rita comencé a frecuentar la casa de los padres jesuitas en la iglesia de la recolección debo decir que desde niño se me infundió una gran religiosidad que llegaba a veces hasta la superstición cuando tronaba la tormenta y se ponía el cielo negro en aquellas tempestades únicas como no he visto en parte alguna sacaba mi tía abuela palmas benditas y hacía coronas para todos los de la casa y todos coronados de palmas rezábamos en coro el trisagio y otras oraciones señaladas devociones eran para mí temerosas por ejemplo al acercarse en la fiesta de la santa cruz porque oh dios de los dioses martirio como aquel para mis pocos años no os lo podéis imaginar llegado ese día todos nos poníamos delante de las imágenes y la buena abuela dirigía al rezo un rezo que concluía después de varias jaculatorias con estas palabras vete de aquí satanás que en mi parte no tendrás porque el día de la cruz dije mil veces Jesús pues el caso es que teníamos en efecto que decir mil veces la palabra Jesús y aquello era inacabable Jesús 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 hasta mil y a veces se perdía la cuenta y había que volver a empezar los jesuitas me halagaron pero nunca me sugestionaron para entrar en la compañía seguramente viendo que yo no tenía vocación para ello había entre ellos hombres eminentes un padre koenik austriaco famoso como astrónomo un padre arubla bello e insinuante orador un padre valenzuela célebre en colombia como poeta y otros cuantos entré en lo que se llamaba la congregación de Jesús y usé en la ceremonia la cinta azul y la medalla de los congregantes por aquel entonces hubo un grave escándalo los jesuitas ponían en el altar mayor de la iglesia en la fiesta de San Luis Gonzaga un buzón en el cual podían echar sus cartas todos los que quisieran pedir algo o tener correspondencia con San Luis y con la Virgen Santísima sacaban las cartas y las quemaban delante del público pero se decía que no sin haberlas visto antes así eran dueños de muchos secretos de familia y aumentaban su influjo por estas y otras razones el gobierno decretó su expulsión no sin que antes hubiese yo asistido con ellos a los ejercicios de San Ignacio de Loyola ejercicios que me encantaban y que por mí hubieran podido prolongarse indefinidamente por las sabrosas vituallas y el exquisito chocolate que los reverendos nos daban 7. Florida estaba mi adolescencia ya tenía yo escritos muchos versos de amor y ya había sufrido apasionado precoz más de un dolor y una desilusión a causa de nuestra inevitable y divina enemiga pero nunca había sentido una erótica llama igual a la que despertó en mis sentidos e imaginación de niño una apenas puber saltimbanky norteamericana que daba saltos prodigiosos en un circo ambulante no he olvidado su nombre Hortensia Buislay como no siempre conseguía lo necesario para penetrar en el circo me hice amigo de los músicos y entraba a veces ya con un gran rollo de papeles ya con la caja de un violín pero mi gloria mayor fue conocer el payaso a quien hice repetidos ruegos para ser admitido en la farándula mi inutilidad fue reconocida así pues tuve que resignarme a ver partir a la tentadora que me había presentado la más hermosa visión de inocente voluptuosidad en mis tiempos de fogosa primavera ya iba a cumplir mis 13 años y habían aparecido mis primeros versos en un diario titulado El Termómetro que publicaba en la ciudad de Rivas el historiador y hombre político José Dolores Gómez no he olvidado la primera estrofa de estos versos de primerizo rimados en ocasión de la muerte del padre de un amigo ellos serían ruborizantes si no los amparase la intención de la inocencia murió tu padre es verdad lo lloras tienes razón pero ten resignación que existe una eternidad donde no hay penas y en un trozo de azucena moran los justos cantando no no continuaré otros versos míos se publicaron y se me llamó en mi república y en las cuatro de Centroamérica el poeta niño como era de razón comencé a usar larga cabellera a divagar más de lo preciso a descuidar mis estudios de colegial y en mi desastroso examen de matemáticas fui reprobado con innegable justicia como se ve era la iniciación de un nacido a Eda y la alarma familiar entró en mi casa entonces la excelente anciana protectora quería que aprendiese a sastre o a cualquier otro oficio práctico y útil pero mis románticos éxitos con las mozas eran indiscutibles lo cual me valía por mi contextura endeble y mis escasas condiciones de agresividad ser la víctima de fuertes o pencos rivales míos que tenían brazos robustos y estaban exentos de iniciación apolínea 8 un día una vecina me llamó a su casa estaba allí una señora vestida de negro que me abrazó y me besó llorando sin decirme una sola palabra la vecina me dijo esta es tu verdadera madre se llama Rosa y ha venido a verte desde muy lejos no comprendí de pronto como tampoco me di exacta cuenta de las mil palabras de ternura y consejos que me prodigara en la despedida que oía de aquella dama para mí extraña me dejó unos dulces unos regalitos fue para mí rara visión desapareció de nuevo no debía volver a verla hasta más de 20 años después algunas veces llegué a visitar a don Manuel Darío en su tienda de ropa era un hombre muy alto de cuerpo algo jovial muy aficionado a los galanteos gustador de cerveza negra de Inglaterra hablaba mucho de política y eso le ocasionó en cierto tiempo varios desvaríos desde luego aunque se mantuvo cariñoso no con extremada amabilidad nada me daba a entender que fuese mi padre la verdad es que no vine a saber sino mucho más tarde que yo era hijo suyo 9 por ese tiempo algo que ha dejado en mi espíritu una impresión indeleble me aconteció fue mi primer pesadilla la cuento porque hasta en estos mismos momentos me impresiona estaba yo en el sueño leyendo cerca de una mesa en la salita de la casa alumbrada por una lámpara de petróleo en la puerta de la calle no lejos de mí estaba la gente de la tertulia habitual a mi derecha había una puerta que daba al dormitorio la puerta estaba abierta y vi en el fondo oscuro que daba al interior que comenzaba como a formarse un espectro y con temor miré hacia este cuadrado de obscuridad y no vi nada pero como volviese a sentirme inquieto miré de nuevo y vi que se destacaba en el fondo negro una figura blanquecina como la de un cuerpo humano envuelto en lienzos me llené de terror porque vi aquella figura que aunque no andaba iba avanzando hacia donde yo me encontraba las visitas continuaban en su conversación y a pesar de que pedí socorro no me oyeron volví a gritar y siguieron indiferentes indefenso al sentir la aproximación de la cosa quise huir y no pude y aquella sepulcran materialización siguió acercándose a mí paralizándome y dándome una impresión de horror inexpresable aquello no tenía cara y era sin embargo un cuerpo humano aquello no tenía brazos y yo sentía que me iba a estrechar aquello no tenía pies y ya estaba cerca de mí lo más espantoso fue que sentí inmediatamente el tremendo olor de la cadaverina cuando me tocó algo como un brazo que causaba en mí algo semejante a una conmoción eléctrica de súbito para defenderme mordí aquello y sentí exactamente como si hubiera clavado mis dientes en un sirio de cera oleosa desperté con sudores de angustia de la familia materna no conocía casi a nadie como mis padres eran primos los parientes maternos llevaban también con el suyo el apellido Darío así oía yo la historia novelesca de dos hermanos de mi madre Antonio llamado el indio Darío que por cierto era según decirles un hombre guapo y rubio y de ojos azules y que murió asesinado cruelmente en una revolución en la ciudad de Granada en donde después de ultimarle le ataron a la cola de un caballo y fue arrastrado por las calles e Ignacio muerto a traición de un escopetazo unos dicen que por asuntos de amores y otros que por robarle después de haber salido de una casa de juego había también dos primos de mi madre que habitaban en el puerto de Corinto y se dedicaban al negocio de exportación de maderas especialmente de mora y de palo de Campeche cuántas veces me despertaron ansias desconocidas y misteriosos ensueños las fragatas y bergantines que se iban con las velas desplegadas por el golfo azul con rumbo a la fabulosa Europa en muchas ocasiones fui al puerto en pequeñas barcas por los esteros y manglares poblados de grandes almejas y cangrejos y me iba a admirar al cónsul inglés Miller que perseguía a balazos con su Winchester a los tiburones 10 se publicaba en León un periódico político titulado La Verdad se me llamó a la redacción tenía la sazón cerca de 14 años se me hizo escribir artículos de combate que yo redactaba a la manera de un escritor ecuatoriano famoso violento castizo e ilustre llamado Juan Montalvo que ha dejado excelentes volúmenes de tratados combinaciones cicatilinarias como el periódico La Verdad era de la oposición mis estilados de nuestros iban contra el gobierno y el gobierno se escamó un día fui requerido por la policía se me acusaba como vago y me libré de las oficiales iras porque un doctor pedagogo liberal y de buen querer declaró que no podía ser vago quien como yo era profesor en el colegio que él dirigía en efecto desde hace ya algún tiempo enseñaba yo gramática en tal establecimiento cayó en mis manos un libro de masonería y me dio por ser mazón y llegaron a hacerme familiares Iram el templo los caballeros Kadosh el mandil la escuadra el compás las baterías y toda la endiablada y simbólica liturgia de esos terribles ingenuos con esto adquirí cierto prestigio entre mis jóvenes amigos en cuanto a mi imaginación y mi sentido poético se encantaban en casa con la visión de las turgentes formas de mi prima que aún usaba traje corto con la cigarrera Manuela que manipulando sus tabacos me contaba los cuentos del príncipe Camaral Saman y de la princesa Badura del caballo volante de los genios orientales de las invenciones maravillosas de las mil y una noches brillaba el fuego de los tizones en la cocina se oía el ruido de las albas que sirven para desgranar las mazorcas de maíz un perro laberinto estaba a mi lado con el hocico entre las patas vagueaba en el silencio la cálida noche yo escuchaba atento las lindas fábulas mas la vida pasaba la pubertad transformaba mi cuerpo y mi espíritu se acentuaban mis melancolías sin justas causas ciertamente yo sentía como una invisible mano que me empujaba a lo desconocido se despertaron los vibrantes divinos e irresistibles deseos brotó en mi el amor triunfante y fui un muchacho con ojeras con sueños y que se iba a confesar todos los sábados por este tiempo llegaron a León unos hombres políticos senadores diputados que sabían de la fama del poeta niño me conocieron me hicieron recitar versos me dijeron que era preciso que fuera a la capital la mamá Bernarda me echó la bendición y me partí para Managua Managua creada capital para evitar los celos entre León y Granada es una linda ciudad situada entre sierras fértiles y pintorescas en donde se cultiva profusamente el café y el lago poblado de islas y en uno de cuyos extremos se levanta el volcán de Momotombo inmortalizado líricamente por Víctor Hugo en la leyenda de los siglos mi renombre departamental se generalizó muy pronto y al poco tiempo yo era señalado como un ser raro de más decir que era buscado para la incontenible manía de versos para álbumes y abanicos a la sazón estaba reunido el congreso era presidente de él un anciano granadino calvo conservador rico y religioso llamado don Pedro Joaquín Chamorro yo estaba protegido por miembros del congreso pertenecientes al partido liberal y es claro que en mis poesías y versos ardía el más violento desenfadado y crudo liberalismo entre otras cosas se publicó cierto malhadado soneto que acababa así si la memoria me es fiel el papa rompe con furor su tiara sobre el trono del rey vaticano presentaron los diputados amigos una moción al congreso para que yo fuese enviado a europa a educarme por cuenta de la nación el decreto con algunas enmiendas fue sometido a la aprobación del presidente en esos días se dio una fiesta en el palacio presidencial a la cual fui invitado como un número curioso para alegrar con mis versos los oídos de los asistentes llegó y tras las músicas de la banda militar se me pide que recite extraje de mi bolsillo una larga serie de décimos todas ellas rojas de radicalismo antirreligioso detonantes posiblemente ateas y que causaron un efecto de todos los diablos al concluir entre escasos aplausos de mis amigos oí los murmullos de los graves senadores y vi moverse desoladamente la cabeza del presidente chamorro este me llamó y poniéndome la mano en un hombro me dijo más o menos hijo mío si así escribes ahora contra la religión de tus padres y de tu patria que será si te vas a Europa a aprender cosas peores y así la disposición del congreso no fue cumplida el presidente dispuso que se me envíase al colegio de granada pero yo era de león existía una antigua rivalidad entre ambas ciudades de este tiempo de la colonia se me aconsejó que no aceptase tal cosa pues ello era opuesto a lo resuelto por los congresales y porque ello humillaba a mi vecindario leones y decididamente renuncié el favor en Managua conocí a un historiador ilustre de Guatemala el doctor Lorenzo Montúfar quien me cobró mucho cariño al célebre orador cubano Antonio Zambrana que fue para mí intelectualmente paternal y al doctor José Leonard Hiberto Let que fue después mi profesor en el Instituto Leones de Occidente y que tuvo una vida novelesca y curiosa era polaco de origen había sido ayudante del general Crack en la última insurrección había pasado a Alemania a Francia a España en Madrid aprendió maravillosamente el español se mezcló en política fue íntimo de los pro hombres de la república y de hombres de letras escritores y poetas entre ellos Don Ventura Ruiz de Aguilera que hablaba de él en uno de sus libros y Don Antonio de Trueva llegó a tal la simpatía que tuvieron por él sus amigos españoles que logró ser leonar hasta redactor de la Gaceta de Madrid así pues mis frecuentaciones en la capital de mi patria eran con gente de intelecto de saber y de experiencia y por ellos conseguí que se me diese un empleo en la biblioteca nacional allí pasé largos meses leyendo todo lo posible y entre todas las cosas que leí horrendo en referencia fueron todas las introducciones de la biblioteca de autores españoles de arriba de Neira y las principales obras de casi todos los clásicos de nuestra lengua de allí viene que cosa que sorprendiera a muchos de los que conscientemente me han atacado al que yo sea en verdad un buen conocedor de letras castizas como cualquiera puede verlo en mis primeras producciones publicadas en un tomo de poesías hoy inencontrable que se titula primeras notas como ya lo hizo notar don juan valera cuando escribió sobre el libro azul ha sido deliberadamente que después con el deseo de rejuvenecer flexibilizar el idioma he empleado maneras y construcciones de otras lenguas giros y vocablos exóticos y no puramente españoles era director de la biblioteca nacional un viejo poeta llamado Antonio Aragón que había sido en Guatemala íntimo amigo de un gran poeta español y hoy bastante desconocido pero a quien debieron mucho los poetas hispanoamericanos en el tiempo en que recorrió este continente me refiero a don Fernando Velarde originario de Santander a quien ha hecho felizmente justicia en uno de sus libros el grande inmemorable don Marcelino Menéndez y Pelayo don Antonio Aragón era un varón excelente nutrido de letras universales sobre todo de clásicos y griegos y latinos me enseñó mucho y él fue el que me contó algo que figura en las famosas memorias de Garibaldi Garibaldi estuvo en Nicaragua no puedo precisar en qué fecha pues no tengo a la vista un libro publicado por Dumas y don Antonio le conoció mucho estableció la primera fábrica de velas que haya habido en el país habitó en León en la casa de don Rafael Salinas se dedicaba a la casa muy frecuentemente salía con su fusil y se internaba por los montes cercanos a la ciudad y volvía casi siempre con un venado al hombro y una red llena de pavos monteses conejos y otras alimañas un día alguien le reprendió porque al pasar el viático y estando en la puerta de la casa no se quitó el sombrero y él dijo estas frases que me repitiera don Antonio muchas veces cree usted que Dios va a venir a envolverse en harina para que le metan en un saco de fin del capítulo 2 capítulo 3 de la vida de Rubén Darío contada por el mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 11 vivía yo en casa del licenciado Modesto Barrios y este licenciado gentil me llevaba a visitas y tertulias una noche oí cantar a una niña era una adolescente de ojos verdes de cabello castaño de tez levemente acanelada con esa suave palidez que tienen las mujeres de oriente y de los trópicos un cuerpo flexible y delicadamente voluptuoso que traía al andar ilusiones de canéfora era alegre risueña llena de frescura y deliciosamente parlera y cantaba con una voz encantadora me enamoré desde luego fue el rayo como dicen los franceses nos amamos jamás escribiera tantos versos de amor como entonces versos unos que no recuerdo y otros que aparecieron en periódicos y que se encuentran en algunos de mis libros todo aquel que haya amado en su aurora sabe de esas íntimas delicias que no pueden decirse completamente con palabras aunque sea Hugo el que las diga esas exquisitas cosas de los amores primeros que nos perfuman la vida dulce inefable y misteriosamente iba a comer algunas veces en la casa de esta niña en compañía de escritores y hombres públicos en la comida se hablaba de letras de arte de impresiones varias pero naturalmente yo me pasaba las horas mirando los ojos de la exquisita muchacha que era mi verdadera musa en esos días dichosos una fatal timidez que todavía me dura hizo que yo no fuese el comienzo completamente explícito con ella en mis deseos en mi modo de ser en mis expresiones pasaban deliciosas escenas de una castidad casi legendaria en que un roce de mano era la mayor de las conquistas pero para el que haya experimentado tales cosas todo ello es hechicero justo precioso nos poníamos por ejemplo a mirar una estrella por la tarde una grande estrella de oro en unos crepúsculos azules o sonrosados cerca del lago y nuestro silencio estaba lleno de maravillas y de inocencia el beso llegó a su tiempo y luego llegaron a su tiempo los besos cuan divino y criollo cantar de los cantares allí comprendí por primera vez en su profundidad hay que saber lo que son aquellas tardes de las amorosas tierras cálidas están llenas como de una dulce angustia se diría a veces que no hay aire las flores y los árboles se estilizan en la inmovilidad la pereza y la sensualidad se unen en la vaguedad de los deseos suena el lejano arrullo de una paloma una mariposa azul va por el jardín los viejos duermen en la hamaca entonces en la hora tibia dos manos se juntan dos cabezas se van acercando se hablan con bosqueda se compenetran mutuas voliciones no se quiere pensar no se quiere saber si se existe y una voluptuosidad mil y una anochezca perfuma de esencias tropicales el triunfo de la atracción y del instinto aconteció que un amigo mío estaba moribundo y como es por allí costumbre las familias amigas iban a velar al enfermo iba así la joven que yo amaba y alguien me insinuó que ella había tenido amores con el doliente no recuerdo haber sentido nunca celos tan purpurios y trágicos delante del hombre pálido que estaba yéndose de la vida y a quien mi amada daba a veces las medicinas juro que nunca durante toda mi existencia a no ser en instantes de violencia o provocada ira he deseado malo daño a nadie pero en aquellos momentos se diría que casi ponía oídos deseosos para escuchar si sonaba cerca de la cabecera el ruido de la hoz de la muerte esto lo he dicho concentradamente en unos cortos versos de mi hoy raro libro publicado en chile abrojos amor sensual amor de tierra caliente amor de primera juventud amor de poeta y de hiperestésico de imaginativo pero es el caso que había en en una estupenda castidad de actos todo se iba en ver las garzas del lago los pájaros de las islas las nocturnas constelaciones y en medias palabras y en profundas miradas y en deseos contenidos y en esa profusión de cosas iniciales que constituyen el silabario que todos sabéis de letrear un día dije a mis amigos me caso la carcajada fue homérica tenía apenas 14 años cumplidos como mis buenos queredores viesen una resolución definitiva y mi voluntad me juntaron unos cuantos pesos me arreglaron un baúl y me condujeron al puerto de Corinto donde estaba anclado un vapor que me llevó enseguida a la república de El Salvador 12 gobernaba este país entonces el doctor Rafael Saldívar hombre culto hábil tiránico para unos bien hecho para otros y a quien habiendo sido mi benefactor y no siendo yo juez de historia en este mundo no debo sino alabanzas y agradecimientos llegar yo al puerto de la libertad y poner un telegrama a su excelencia todo fue uno inmediatamente recibí una contestación halagadora del presidente que se encontraba en una hacienda en el cual telegrama era muy gentil conmigo y me anunciaba una audiencia en la capital llegué a la capital al cochero que me preguntó a qué hotel iba le contesté sencillamente al mejor el mejor de cuyo nombre no puedo acordarme aunque quiero lo tenía un barítono italiano de apellido Petrilli y era famoso por sus macarroni y su moscato espumante y las bellas artistas que llegaban a cantar ópera y a recoger el pañuelo de un galante generoso infatigable sultán presidencial a los pocos días recibió aviso de que el presidente me esperaba en la casa de gobierno mozo flaco y de larga cabellera pretérita indumentaria y exhaustos bolsillos me presenté ante el gobernante pasé entre los guardias y me encontré tímido y apocado delante del jefe de la república que recibía de espaldas a la luz para poder examinar bien a sus visitantes mi temor era grande y no encontraba palabras que decir el presidente fue gentilísimo y me habló de mis versos y me ofreció su protección mas cuando me preguntó que era lo que yo deseaba contesté oh inefable jerome paturot con estas exactas e inolvidables palabras que hicieron sonreír al varón de poder quiero tener una buena posición social que entendería yo por tener una posición social lo sospecho el doctor saldívar siempre sonriendo me contestó abundadosamente eso depende de usted me despedí cuando llegué al hotel al poco rato me dijeron que el director de policía deseaba verme noté en él y en el dueño del hotel un desusado cariño se me entregaron 500 pesos plata obsequio del presidente 500 pesos plata macaroni moscato espumante artistas bellas era aquello en la imaginación del ardiente muchacho flaco y de cabellos largos ensoñador y lleno de deseos un buen comienzo para tener una buena posición social al día siguiente por la mañana estaba yo rodeado de improbables poetas adolescentes escritores enciernes y aficionados a las musas ejercía de nabap los invité a almorzar macaroni moscato espumante el esplendor continuó hasta la tarde y llegó la noche que pícaro belcebú hizo en las altas horas que me levantase y fuese a tocar la puerta de la bella diva que recibía altos favores y que habitaba en el mismo hotel que yo nocturno efecto sensacional desvarío y locura al día siguiente estaba yo todo mohino y lleno de remordimientos la cara del hostelero me indicaba cosas graves y aunque yo hablara de mi amistad presidencial es el caso que mis méritos estaban en baja a los pocos días los 500 pesos se habían esfumado y recibí la visita del mismo director de policía que me los había traído dije yo viene con otros 500 pesos joven me dijo con un aire serio y combinatorio aliste sus maletas y de orden del señor presidente sígame le seguí como un corderito me llevó a un colegio que dirigía a cierto celebre escritor el doctor reyes oí que el terrible funcionario decía al director que no deje usted salir a este joven que lo emplee en el colegio y que sea severo con él dije para mí estoy perdido pero el director era un hombre suave insinuante con habilidad indígena culto y malicioso y comprendió qué clase de soñador le llevaban amiguito me dijo no encontrará usted en mi severidad sino amistad pórtese bien dará usted una clase de gramática eso sí no saldrá usted a la calle porque es orden estricta del señor presidente en efecto comencé a hacer mi vida escolar no sin causar desde luego en el establecimiento inusitadas revoluciones por ejemplo me hice magnetizador entre los muchachos hacía misteriosos pases y decía palabras civilinas y lo peor del caso es que un día uno de los chicos se me durmió de veras y no lo podía despertar hasta que alguien se le ocurrió echarle un vaso de agua fría en la cabeza el director me llamó y me dijo palabras reprensivas no insistí pero enseñé a recitar versos a todos los alumnos y era consultado para declaraciones y cartas de amor en tal prisión estuve largos meses hasta que un día también por orden presidencial fui sacado para algo que señaló en mi vida una fecha inolvidable el estreno de mi primer frac y mi primera comunicación con el público el presidente había resuelto que fuese yo la verdad es que ello era honroso y satisfactorio para mis pocos años el que abriese oficialmente la velada que se dio en celebración del centenario de Bolívar escribí una oda que según lo que vagamente recuerdo era bella clásica correcta muy distinta naturalmente a toda mi producción en tiempos posteriores aquí se produce en mi memoria una bruma que me impide todo recuerdo solo sé que perdí el apoyo gubernamental que anduve a la diabla con mis amigos poemios y que me enamoré ligera y líricamente de una muchacha que se llamaba Refugio a la cual escribí en cierta ocasión esta inefable cuarteta que tuvo desde luego alguna romántica recompensa las que se llaman Fidelias deben tener mucha fe tú que te llamas Refugio Refugio Refúgiame Era una chica de 14 años tímida y sonriente gordita y sonrosada como una fruta el caso fue simplemente poético y sin trascendencias poco tiempo después volví a mi tierra 13 de nuevo en Nicaragua reanudé mis amoríos con la que una vez llamé Garza Morena era presidente de la república el general Joaquín Zavala granadino conservador gentil hombre excelente sujeto para el gobierno y de seguros prestigios se me consiguió un empleo en la secretaría presidencial escribí en periódicos semi oficiales versos y cuentos y uno que otro artículo político siempre lleno de ilusiones amorosas mi encanto era irme a la orilla del lago por las noches llenas de insinuante tibieza me acostaba en el muelle de madera miraba las estrellas prodigiosas oí el chapoteo de las aguas agitadas pensaba soñaba oh sueños dulces de la juventud primaveral revelaciones súbitas de algo que está en el misterio de los corazones y en la reconditez de nuestras mentes conversación con las cosas en un lenguaje sin fórmula vibraciones inesperadas de nuestras íntimas fibras y ese reconcentrar por voluntad por instinto por influencia divina en la mujer en esa misteriosa encarnación que es la mujer todo el cielo y toda la tierra naturalmente en aquellas mis solitarias horas brotaban prosas y versos y la erótica hoguera y ven aumento hacía viajes a veces a momotombo el puerto del lago admiraba los pájaros de las islas en ocasiones cazaba cocodrilos con winchester en compañía de un rico y elegante amigo llamado lisimaco lacayo mi trabajo en la secretaría del presidente bajo la dirección de un íntimo amigo escritor que tuvo después un tráfico fin en costa rica pedro ortiz me daba lo suficiente para vivir con cierta comodidad a causa de la mayor desilusión que pueda sentir un hombre enamorado resolví salir de mi país ¿para dónde? para cualquier parte mi idea era irme a los estados unidos ¿por qué el país escogido fue chile? estaba entonces en managua un general y poeta salvadoreño llamado don juan cañas hombre noble y fino de aventuras y conquistas minero en california militar en nicaragua cuando la invasión del yankee walker hombre de verdadero talento de completa distinción y bondad inagotable chilenófilo decidido desde que en chile fue diplomático allá por el año de la exposición universal vete a chile me dijo es el país a donde debes ir pero don juan le contesté ¿cómo me voy a ir a chile si no tengo los recursos necesarios? vete a nado me dijo aunque te ahogues en el camino y el caso es que entre él y otros amigos me arreglaron mi viaje a chile llevaba como único dinero unos pocos paquetes de soles peruanos y como única esperanza dos cartas que me dieron el general cañas una para un joven que había sido íntimo amigo suyo y que residía en valparaíso eduardo poirier y otra para un alto personaje de santiago en ese tiempo vino la guerra que por la unión de las cinco repúblicas de centroamérica declaraba el presidente de guatemala rofino barrios en nicaragua había subido al poder después de esa bala el doctor cárdenas y anduve entre proclamas discursos y fusilerías vino un gran terremoto estando yo de visita en una casa oí un gran ruido y sentí palpitar la tierra bajo mis pies instintivamente tomé en brazos a una niñita que estaba cerca de mi hija del dueño de casa y salí a la calle segundos después la pared caía sobre el lugar en que estábamos retumbaba el enorme volcán huguesco llovía cenizas se obscureció el sol de modo que a las 2 de la tarde se andaba por las calles con linternas las gentes rezaban había un temor y una impresión medievales así me fui al puerto como entró una bruma tomé el vapor un vapor alemán de la compañía Cosmos que se llamaba Huarda entré a mi camarote me dormí era yo el único pasajero desperté horas después y fui sobrecubierta a lo lejos quedaban las costas de mi tierra se veía sobre el país una nube negra me entró una gran tristeza quise comunicarme con las gentes de abordo con mi precario inglés y no pude hacerme entender así empezaron largos días de navegación entre alemanes que no hablaban más lengua que la suya el capitán me tomó cariño me obsequiaba en la comida con buenos vinos del ring cervezas teutónicas y refinados alcoholes y por el juego del dominó aprendí a contar en alemán ein suey dre vier funf visite todos los puertos del pacífico entre los cuales aquellos donde no hay árboles ni agua y los hoteleros para distracción de sus huéspedes tienen en tablas que colocan como biombos pintados árboles verdes y aún llenos de flores y frutas 14 por fin el vapor llegaba al paraíso compro un periódico veo que ha muerto vicuña maquena en 20 minutos antes de desembarcar escribo un artículo desembarco la misma cosa que en el salvador que hotel el mejor no fue el mejor sino un hotel de segunda clase en donde se hospedaba un pianista francés llamado el capitán Jojer hice buscar a eduardo Poirier y al poco rato este hombre generoso correcto y eficaz estaba conmigo dándome la ilusión de un chile espléndido irrealizable para mis aspiraciones el mercurio de Valparaíso publicó mi artículo sobre vicuña maquena y me lo pagó largamente Poirier fue entonces después y siempre como un hermano mío pero había que ir inmediatamente a Santiago a la capital Poirier me pidió la carta que traía yo para aquel personaje eminente de la ciudad directiva y le envió al destinatario mi artículo en el mercurio mi renombre anterior contestó aquel personaje que tenía en el hotel de France ya listas las habitaciones para el señor Darío y que me esperaría en la estación tomé el tren para Santiago por el camino no fueron sino rápidas visiones para ojos de poeta y he aquí en la capital chilena ruido de tren que llega agitación de familias abrazos y salutaciones mozos empleados de hotel todo el trajín de una estación metropolitana pero todo esto las gentes se van los coches de los hoteles se llenan y desfilan y la estación va quedando desierta mi valijita y yo quedamos a un lado y ya no había nadie casi en aquel largo recinto cuando diviso dos cosas un carruaje espléndido con dos soberbios caballos cochero estirado y valet y un señor todo envuelto en pieles tipo de financiero o de diplomático que andaba por la estación buscando algo yo a mi vez buscaba de pronto como ya no había nada que buscar nos dirigimos al personaje a mi y yo al personaje con un tono entredudoso asombrado y despectivo me preguntó ¿sería usted acaso el señor Rubén Darío? con un tono entredudoso miedoso y esperanzado pregunté ¿sería usted acaso el señor C.A.? entonces vi desplomarse todo un ajérico de ilusiones me envolvió en una mirada en aquella mirada abarcaba mi pobre cuerpo de muchacho flaco mi cabellera larga mis ojeras mi jaquecito de Nicaragua unos pantaloncitos estrechos que yo creía elegantísimos mis problemáticos zapatos y sobre todo mi valija una valija indescriptible actualmente en donde por no sé qué prodigio de comprensión cabían dos o tres camisas otro pantalón otras cuantas cosas de indumentaria muy pocas y una cantidad inimaginable de rollos de papel periódicos que luchaban apretados por caber en aquel reducidísimo espacio el personaje miró hacia su coche había allí un secretario lo llamó se dirigió a mí tengo me dijo mucho placer en conocerle le había hecho preparar habitación en un hotel de que le hable a su amigo purier no le conviene y en un instante aquella equivocación tomó ante mí el aspecto de la fatalidad y ya no existía por los justos y tristes detalles de la vida práctica la ilusión que aquel político opulento tenía respecto al poeta que llegaba de centroamérica y no había en resumidas cuentas más que el inexperto adolescente que se encontraba allí a casa de sueños y sintiendo los rumores de las abejas de esperanza que se prendían a su larga cabellera 15 por recomendación de aquel distinguido caballero entré inmediatamente en la redacción de la época que dirigía el señor Eduardo McClure y desde ese momento me incorporé a la joven intelectualidad de Santiago se puede decir que la élite juvenil santiaguina se reunía en aquella redacción por donde pasaban graves y directivos personajes allí conocí a don Pedro Mont a don Agustín Edwards cuñado del director del diario a don Augusto Orrego Luco al doctor Federico Puga Borne actual ministro de Chile en Francia y a tantos otros que pertenecían a la alta política de entonces la falange nueva la componía un grupo de muchachos brillantes que han tenido figuración y algunos la tienen no solamente en las letras sino también en puesto de gobierno eran habituales a nuestras reuniones Luis Orrego Luco el hijo del presidente de la república Pedro Balmaceda Manuel Rodríguez Mendoza Jorge Unéis Gana su hermano Roberto Alfredo y Galo Irarrázaval Narciso Tondreo el pobre Alberto Blest ido tan pronto Carlos Luis Huebner y otros que animaban nuestros entusiasmos con la autoridad que ya tenían por ejemplo el sutil ingenio de Vicente Gres o la romántica y caballeresca figura de Pedro Nolasco Prendes Luis Orrego Luco hacía presentir ya al escritor de emoción e imaginación que había de triunfar con el tiempo en la novela Rodríguez Mendoza era entendedor de artísticas disciplinas y escritor político que fue muy apreciado a él dediqué mi colección de poesías a brojos Jorge UNEIS Gana se apasionaba por lo clásico hoy mismo que la diplomacia le ha atraído por completo no olvida sus ganados lauros de prosista y publica libros serios correctos e interesantes su hermano Roberto era un poeta sutil y delicado hoy ocupa una alta posición en Santiago Galo Ira Razaval murió no hace mucho tiempo de diplomático y su hermano Alfredo que en aquella época tenía el cetro sonoro de la poesía alegre y satírica es ahora ministro plenipotenciario en el Japón Tondreau hacía versos callados y traducía a Horacio ha sido intendente de una provincia todos los demás han desaparecido muy recientemente el cordial y perspicaz Hovner McClure solía aparecer a avivar nuestras discusiones con su rostro sonriente y su inseparable habano era lo que en España se llama un hidalgo y en Inglaterra un gentleman la impresión que guardo de Santiago en aquel tiempo se reduciría a lo siguiente vivir de arenques y cerveza en una casa alemana para poder vestirme elegantemente como correspondería a mis amistades aristocráticas terror del cólera que se presentó en la capital tardes maravillosas en el cerro de Santa Lucía crepúsculos inolvidables en el lago del parque Cousiño horas nocturnas con Alfredo ir a Razabal con Luis Orrego o en el silencio del palacio de la moneda en compañía de Pedro Balmaceda y del joven conde Fabio San Minatelli hijo del ministro de Italia debo contar que una tarde en un lunch que allí llaman a ser 11 conocí al presidente Balmaceda después debía tratarle más detenidamente en Viña del Mar fui invitado a almorzar por él me colocó a su derecha lo cual para aquel hombre lleno de justo orgullo era la suprema distinción era un almuerzo familiar asistía al canónigo doctor Florencio Fontesilla que fue más tarde obispo de la Serena y el general Oroximbo Barbosa a la sazón ministro de la guerra era Balmaceda a mi entender el tipo del romántico político y selló con su fin su historia era alto garboso de ojos vivaces caballera espesa gesto señorial palabra insinuante al mismo tiempo autoritaria y meluiflo había nacido para príncipe y para actor fue el rey de un instante de su patria y concluyó como un héroe de Shakespeare que más recuerdos de Santiago que me sean intelectualmente simpáticos la capa de don Diego Barros Arana la tradicional figura de los Amunategui don Luis Mont en su biblioteca voy a referir algo que se relaciona con mi actuación en la redacción de la época una noche apareció nuestro director en la tertulia y nos dijo lo siguiente vamos a dedicar un número a Campoamor que nos acaba de enviar una colaboración 200 pesos al que escriba la mejor cosa sobre Campoamor todos nos pusimos a la obra hubo notas muy lindas pero por suerte o por concentración de pensamiento ninguna de las poesías resumía la personalidad del gran poeta como esta décima mía este de cabello cano como la piel del armiño junto a su candor de niño con su experiencia de anciano cuando se tiene en la mano un libro de tal varón abeja es cada expresión que volando del papel deja en los labios la miel y pica en el corazón debo confesar sin vanidad ninguna que todos los compañeros aprobaron la disposición del director que me adjudicaba el ofrecido premio y ahora quiero evocar al triste malogrado y prodigioso Pedro Balmaceda no ha tenido Chile poeta más poeta que él a nadie se le podría aplicar mejor el adjetivo de Hamlet dulce príncipe tenía una cabeza apolínea sobre un cuerpo deforme su palabra era insinuante conquistadora áurea se veía también en él la nobleza que le venía por linaje se diría que su juventud estaba llena de experiencia para sus pocos años tenía una sapiente erudición poseía idiomas sin haber ido a Europa sabía detalles de bibliotecas y museos quien escribía en este tiempo sobre arte sino él y quien daba en ese instante una vibración de novedad estilo como él estoy seguro de que todos mis compañeros de aquel entonces acuerdan conmigo la palma de la prosa a nuestro Pedro lamentado y querido y como no evocar ahora que él fue quien publicara mi libro Abrojos respecto del cual escribiera una página artística y cordial fin del capítulo 3 capítulo 4 de la vida de Rubén Darío contada por el mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 16 por Pedro pasé a Valparaíso en donde Anomalía iba a ocupar un puesto en la aduana Valparaíso para mí fue ciudad de alegría y de tristeza de comedia y de drama y hasta de aventuras extraordinarias estas quedarán para después pero no dejaré de narrar mi permanencia y mi salida de la redacción de El Heraldo lo dirigía a la sazón Enrique Valdés Vergara era un diario completamente comercial y político había sido yo nombrado redactor por influencia de Don Eduardo de la Barra noble poeta y excelente amigo mío debo agregar para esto la amistad de un hombre muy querido y muy desgraciado en Chile Carlos Toribio Robinet se me encargó una crónica semanal escribí la primera sobre sports a la cuarta me llamó el director y me dijo usted escribe muy bien nuestro periódico necesita otra cosa así es que le ruego no pertenecer más a nuestra redacción y por escribir muy bien me quedé sin puesto que no olvide yo estos tres nombres protectores Poirier Galleguillos Lorca y Sotomayor mi vida en Valparaíso se concentra en ya improbables o ya hondos amorillos en bagares a la orilla del mar sobre todo por playa ancha invitaciones a bordo de los barcos por marinos amigos y literarios horas nocturnas en sueños matinales y lo que era entonces mi vibrante y ansiosa juventud por circunstancias especiales e inquerida bohemia llegaron para mí momentos de tristeza y escasez no había sino partir partir gracias a don Eduardo de la Barra Carlos Toribio Robinet Eduardo Poirier y otros amigos antes de embarcar a Nicaragua aconteció que yo tuviese la honra de conocer al gran chileno don José Victorino Lastarria y fue de esta manera yo tenía desde hacía mucho tiempo como una viva aspiración al ser corresponsal de la nación de Buenos Aires he de manifestar que es en ese periódico donde comprendía en mi manera el manejo del estilo y que en ese momento fueron mis maestros de prosa dos hombres muy diferentes Paul Grozak y Santiago Estrada además de José Martín seguramente en uno y otro existía espíritu de Francia pero de un modo decidido Grozak fue para mí el verdadero conductor intelectual me dijo don Eduardo de la Barra vamos a ver a mi suegro que es íntimo amigo del general Mitre y estoy seguro de que él tendrá un gran placer en darle una carta de recomendación para que logremos nuestro objeto y también estoy seguro de que el general Mitre aceptará inmediatamente la recomendación en efecto a vuelta de correo venía la carta del general con palabras generosas para mí y diciéndome que se me autorizaba para pertenecer desde ese momento a la nación quiso pues mi buena suerte que fuesen un Lastarria y un Mitre quienes iniciasen mi colaboración en ese gran diario estaba Lastarria sentada en una silla Voltaire no podía moverse por su enfermedad era venerable su ancianidad ilustre fluía de él autoridad y majestad había mucha gloria chilena en aquel prócer gran bondad emanaba de su virtud y nunca he sentido en América como entonces la majestad de una presencia sino cuando conocí al general Mitre en la Argentina y al doctor Rafael Núñez en Colombia con mi cargo de corresponsal de la nación me fui para mi tierra no sin haber escrito mi primera correspondencia fechada el 3 de febrero de 1889 sobre la llegada del crucero brasileño almirante Barros a Valparaíso a cuyo bordo iba un príncipe nieto de Don Pedro en todo este viaje no recuerdo ningún incidente sino la visión de la de Pacle de Panamá carros cargados de negros africanos que aullaban porque según creo no se les habían pagado sus emolumentos y aquellos hombres desnudos y con los brazos al cielo pedían justicia 17 al llegar a este punto de mis recuerdos advierto que bien puede equivocarme de cuando en cuando en asuntos de fecha y anteponer o posponer la prosecución de sucesos no importa quizás ponga algo que aconteció después en momentos que no le corresponde y viceversa es fácil puesto que no cuento con más día que el esfuerzo de mi memoria así por ejemplo pienso en algo importante que olvidé cuando he tratado de mi primera permanencia en San Salvador un día en momentos en que estaba pasando horas tristes sin apoyo de ninguna clase viviendo a veces en casa de amigos y sufriendo lo indecible me sentí mal en la calle en la ciudad había una epidemia terrible de virela yo creí que lo que me pasaba sería un malestar causado por el desvelo pero resultó que desgraciadamente era el temido morbo me condujeron a un hospital con el comienzo de la fiebre pero en el hospital protestaron puesto que no era aquello un lazareto y entonces unos amigos entre los cuales recuerdo el nombre de Alejandro Salinas que fue el más eficaz me llevaron a una población cercana de clima más benigno que se llamaba Santa Tecla allí se me aisló en una habitación especial y fui atendido verdaderamente como si hubiese sido un miembro de su familia por una señorita de apellido Cáceres Buitrago me cuidaron como he dicho con cariño y solicitud y sin temor al contagio de la peste espantosa yo perdí el conocimiento viví algún tiempo en el delirio de la fiebre sufrí todo lo cruento de los dolores y de las molestias de la enfermedad pero fui tan bien servido que no quedaron en mí una vez que se había triunfado del mal las feas cicatrices que señalan el paso de la viruela en lo referente a mi permanencia en Chile olvidé también un episodio que juzgo bastante interesante cuando habitaba en Valparaíso tuve en la protección de un hombre excelente y de origen humilde el doctor Galleguillo Slorca muy popular y muy mezclado entonces en política siendo una especie de líder entre los obreros era médico homeópata había comenzado de minero trabajando como un peón pero dotado de singulares energías resistentes y de buen humor logró instruirse relativamente y llegó a ser lo que era cuando yo le conocí llegaban a su consultorio tipos raros a quien estaba muchas veces no solo en las medicinas sino también dinero la ampa de Valparaíso tenía en él a su galeno le gustaba tocar la guitarra cantar romances e invitaba a sus visitantes casi siempre gente obrera a tomar unos ponches compuestos de agua azúcar y aguardiente el aguardiente que llamaban en Chile Huachacay era ateo y excelente sujeto tenía un hijo a quien inculcaba sus ideas en discursos burlones de un volterianismo ingenuo y un poco rudo el resultado fue que el pobre muchacho según supe después a los veintitantos años se pegó un tiro una ocasión me dijo el doctor Galleguillos ¿quiere usted acompañarme esta noche a una visita que tengo que hacer por los cerros? los cerros de Valparaíso tenían fama de peligrosos en horas nocturnas más siendo con el doctor Galleguillos me creía a salvo de cualquier ataque y acepté su invitación tomó él su pequeño botiquín y partimos la noche era oscura y cuando estuvimos a la entrada de la estribación de la serranía el comienzo era bastante difícil lleno de barrancos y hondonadas llegaba a nuestros oídos de cuando en cuando algún tiro más o menos lejano al entrar a cierto punto un farolito surgió detrás de unas piedras el doctor silbó de un modo especial y el hombre que llevaba el farolito se adelantó a nosotros ¿están los muchachos? preguntó Galleguillos sí señor sí señor contestó el rotito y sirviéndonos de guía comenzó a caminar y nosotros tras él anduvimos largo rato hasta llegar a una especie de choza o casa en donde entramos al llegar hubo una especie de murmullo entre un grupo de hombres que causaron en mí vivas inquietudes todos ellos tenían traza de fascinerosos y en efecto lo eran más o menos asesinos más o menos ladrones pues pertenecían a la mala vida al verme me miraron con hostiles ojos pero el doctor les dijo algunas palabras y ello calmó la agitación de aquella gente desconfiada había una especie de cantina o de boliche en que se amontonaban unas cuantas botellas de diferentes licores estaban bebiendo según la costumbre popular un ponche matador en un vaso enorme que se denomina potrillo y que pasa de mano en mano y de boca en boca uno de los mal entrazados me invitó a beber yo rehusé con asco instintivo y se produjo un movimiento de protesta furiosa entre los asistentes beba pronto me dijo por lo bajo el doctor galleguillos y déjese de historias yo comprendí lo peligroso de la situación y me apresuré a probar aquel ponche infernal con esto satisficia a los rotos luego llamaron al doctor y pasamos a un cuarto interior en una cama y rodeado de algunas mujeres se encontraba un hombre herido el doctor habló con él la examinó y le dejó unas cuantas medicinas de su botiquín luego salimos acompañados entonces de otros rotos que insistieron en custodiarnos porque según decían había sus peligros esa noche así entre las tinieblas apenas alumbrados por un farolito entramos de nuevo a la ciudad era ya un poco tarde y el doctor me invitó a cenar iremos dijo a un lugar curioso para que lo conozca en efecto por calles extraviadas llegamos a no recuerdo ya que casa tocó mi amigo una puerta que se entreabrió y penetramos en el interior había una especie de restaurante en donde cenaban personas de diversas cataduras ninguna de ellas con aspecto de gente pacífica y honesta el doctor llamó al dueño del establecimiento y me presentó pasen adentro nos dijo este seguimos más al fondo de la casa no sin cruzar por un patio húmedo y lleno de hierba aquí hay enterrados muchos me dijo en voz baja el médico en otro comedor se nos sirvió de cenar y yo oía las poses que en un cuarto cerrado daban de cuando en cuando algunos individuos aquello era una timba del peor carácter casi de madrugada salimos de allí y la aventura me impresionó de modo que no la he olvidado así no podía menos de contarla esta vez 18 y ahora continuaré el hilo de mi interrumpida narración me encuentro de vuelta en Chile en la ciudad de León de Nicaragua estoy de nuevo en la casa de mis primeros años otros de baneos han ocupado mi corazón y mi cabeza hay un apasionamiento súbito por cierta bella persona que me hace sufrir con la sabida felinidad femenina y hay una amiga inteligente graciosa aficionada a la literatura que hace lo posible por ayudarme en mi amorosa empresa y lo hace de tal manera que cuando por fin he perdido mi última esperanza con la otra entregada desdichadamente a un rival más feliz me encuentro enloquecido por mi intercesora esta inesperada revolución amorosa se prolonga en la ciudad de Chinandega en donde desventurado de mi iba a casarse el ídolo de mis recientes anhelos y allí nuevas complicaciones sentimentales me guardaban con otra joven casi una niña y quien sabe en que hubiera parado todo eso si por segunda vez amigos míos entre ellos el coronel Ortiz hoy general y que ha sido vicepresidente de la república no me facturan apresuradamente para el salvador lo que provocó tal medida fue que una fiesta dada por el novio de aquella a quien yo adoraba y a la cual no sé por qué ni cómo fui invitado con el aguijón de los existantes del diablo y a pedido de no sé quién empecé a improvisar versos pero versos en los cuales decía horrores del novio de la familia de la novia que se yo de quién más y fui sacado de allí más que deprisa una vez llegado a la capital salvadoreña busqué algunas de mis antiguas amistades y una de ellas me presentó el general francisco menéndez entonces presidente de la república era este el parque militar de mérito conocido agricultor y hombre probo era uno de los más fervientes partidarios de la unión centroamericana y hubiera hecho seguramente el sacrificio de su alto puesto por ver realizado el ideal unionista que fuera sostenido por morazán cabañas jerez barrios y tantos otros en esos días se trataba cabalmente de dar vida a un nuevo movimiento unificador y es claro que el presidente del salvador era uno de los más entusiastas en la obra a los pocos días me mandó llamar y me dijo ¿quiere usted hacerse cargo de la dirección de un diario que sostenga los principios de la unión? desde luego señor presidente le contesté está bien me dijo daré orden para que enseguida se arregle todo lo necesario en efecto no pasó mucho sin que yo estuviera a la cabeza de un diario órgano de los unionistas centroamericanos y que naturalmente se titulaba la unión estaba remunerado con liberalidad se me pagaban aparte los sueldos de los redactores se imprimía el periódico en la imprenta nacional y se me dejaba todo el producto administrativo de la empresa el diario empezó a funcionar con bastante éxito tenía bajo mis órdenes a un escritor político de costa rica a quien encomendé los artículos editoriales don tranquilino chacón a un fulminante colombiano famoso en centroamérica como orador como taquígrafo y aún como militar y como revolucionario un buen diablo Gustavo Ortega y es cierto malogrado poeta costarriqueño mozo gentil que murió de tristeza y de miseria aunque en sus últimos días tuviese el gobierno de Costa Rica la buena idea de hacerle ir a Barcelona para que siquiera lograse el consuelo de morir después de haber visto Europa me refiero a Equilio Echeverría luego contaba con la colaboración de las mejores inteligencias del país y del resto de la América Central y el diario empezó su carrera con mucha suerte habitaba entonces en San Salvador la viuda de un famoso orador de Honduras Álvaro Contreras que si no estoy mal informado tiene hoy un monumento fue este hombre vivaz y lleno de condiciones brillantes un verdadero dominador de la palabra combatió las tiranías y sufrió persecuciones por ello en tiempo de la guerra del pacífico fundó un diario en Panamá en defensa de los intereses peruanos su viuda tenía dos hijas a ambas había conocido yo en los días de mi infancia y en casa de mi tía Rita eran de aquellas compañeras que alegraban nuestras fiestas pueriles de aquellas con quienes bailábamos y con quienes cantábamos canciones en las novenas de la virgen en las fiestas de diciembre esas dos niñas eran ya dos señoritas una de ellas casó con el hijo de un poderoso banquero a pesar de la modesta condición en que quedará la familia después de la muerte de su padre yo frecuenté la casa de la viuda y al amor del recuerdo y por la inteligencia sutileza y superiores dotes de la otra niña me vi de pronto envuelto en nueva llama amorosa ello trascendió en aquella reducida sociedad amable ¿por qué no se casa? me dijo una vez el presidente señor le contesté es lo que pienso hacer enseguida y con el beneplácito de mi novia y de su madre me puse a tomar las disposiciones necesarias para la realización de mi matrimonio entre tanto uno de mis amigos principales era Francisco Gavidia quien quizás sea de los más sólidos humanistas y seguramente de los primeros poetas con que hoy cuenta la américa española fue con Gavidia la primera vez que estuve en aquella tierra salvadoreña con quien penetran en iniciación ferviente en la armoniosa floresta de Víctor Hugo y de la lectura mutua de los alejandrinos del gran francés que Gavidia el primero seguramente ensayará en castellano a la manera francesa surgió en mí la idea de renovación métrica que debía ampliar y realizar más tarde a Gavidia acontecióle un caso singularísimo que me narrará alguna vez y que dice cómo vibra en su cerebro la facultad del ensueño de tal manera que llegó a exteriorizarse con tanta fuerza sucedió que siendo muy joven recién llegado a París iba leyendo un diario por un puente del Sena en el cual el diario encontró la noticia de la ejecución de un inocente entonces se impresionó de tal manera que sufrió la más singular de las alucinaciones oyó que las aguas del río los árboles de la orilla las piedras de los puentes toda la naturaleza circundante gritaban es necesario que alguien se sacrifique para alabar esa injusticia e incontinente se arrojó al río felizmente alguien le vio y pudo ser salvado inmediatamente le prodigaron los auxilios y fue conducido al consulado del salvador cuyas señas llevaba en el bolsillo después en su país ha publicado bellos libros y escrito plausibles obras dramáticas se ha nutrido de conocimientos diversos y hoy es director de la biblioteca nacional de la capital salvadoreña 19 listo pues todo para mi boda quedó señalada la fecha del 22 de junio de aquel año de 1890 para la ceremonia civil en ese día debería efectuarse en san salvador una gran fiesta militar para lo cual vendrían las tropas acuarteladas en santa ana y que comandaba el general carlos de z brazo derecho y diremos casi hijo mimado del presidente de la república se decía que había querido casarse con teresa la hija mayor de este si no estoy equivocado había distensiones entre ez y algunos ministros del general menéndez como los doctores delgado e interiano pero no podría precisar nada al respecto es el caso que las tropas llegaron para la gran parada del 22 esa noche debía darse un baile en la casa blanca esto es en el palacio presidencial se celebró en casa de mi novia la ceremonia del matrimonio civil y hubo un almuerzo al cual asistió el general ez este estaba nervioso y por varias veces se levantó a hablar con el señor amaya director de telégrafos y amigo suyo después de la fiesta yo fatigado me fui a acostar temprano con la decisión de no asistir al baile de la casa blanca muy entrada la noche oí entre dormido y despierto ruidos de descargas cañoneo y tiros aislados y ello no me sorprendió pues supuse vagamente que aquello pertenecía a la función militar más aún sería ya la madrugada cuando sentí ruidos de caballos que se detenían en la puerta de mi habitación a la cual se llamó pronunciando mi nombre varias veces levántate me decían está tu amigo el general ez yo contesté que estaba demasiado cansado y no tenía ganas de pasear suponiendo desde luego que se me invitaba para algún alegre y báquico desvelo sentí que se alejaron los caballos por la mañana llamaron a la puerta de nuevo me levanté abrí y me encontré con una criada de casa de mi novia o mejor dicho de mi mujer dicen las señoras expresó que están muy inquietas con usted suponiendo que le hubiese pasado algo en lo de anoche pero qué ha ocurrido le pregunté que ya no es presidente el general menéndez que le han matado y quién es el presidente entonces el general ez me vestí y partí inmediatamente a casa de mi esposa al pasar por los portales vecinos a la casa blanca encontré unos cuantos cadáveres entre charcos de sangre impresionado entré al café del hotel nuevo mundo a tomar una copa me senté en una mesa cercana había un hombre con una herida en el cuello vendada con un pañuelo ensangrentado estaba vestido de militar y bastante ebrio sacó un revólver y tranquilamente me apuntó diga vive el general ez si señor le contesté vive el general ez así se hace exclamó y guardó su revólver tomé mi copa y partí inmediatamente a buscar a mi mujer en su casa se me narró lo que había sucedido durante la noche mientras estaba en lo mejor del baile presidencial donde se hallaba la flor de la sociedad salvadoreña quedaron todos sorprendidos por ruidos de fusilería y se notó que el palacio estaba rodeado de tropas un general cuyo nombre no recuerdo había penetrado a los salones e íntimo orden de prisión a los ministros que allí se encontraban el presidente general menéndez se había ido a acostar la confusión de las gentes fue grande hubo gritos y desmayos a todo esto se había ya avisado al general menéndez que se ciñó su espada e increpó duramente al general que llegaba a comunicarle también orden de prisión entre tanto la guardia del palacio se batía desesperadamente con las tropas sublevadas teresa la hija mayor del presidente gritaba en los salones que llamen a carlos él tranquilizará todo esto y dominará la situación señorita le contestó alguien es el general eseta quien se ha sublevado el presidente había abierto los balcones de la habitación y arengaba a las tropas aún se oyó un viva al general menéndez pero este cayó instantáneamente muerto fue llevado al cuerpo y los médicos certificaron que no tenía ninguna herida al darse cuenta de que carlos de zeta a quien él quería como un hijo y a quien había hecho toda clase de beneficios a quien había enriquecido a quien había puesto en la cabeza de su ejército era quien le traicionaba de tal modo el pobre presidente que era cardíaco según parece sufrió un ataque mortal el cadáver fue expuesto y el pueblo desfiló y se dio cuenta de la verdad del hecho ¿qué piensas hacer? me dijo mi esposa partir inmediatamente a guatemala puesto que hay un vapor en el puerto de la libertad salí a dar los pasos necesarios para el arreglo rápido de mi viaje y en el camino me encontré con alguien que me dijo el general zeta desea que vaya dentro de una hora al cuartel de artillería cruzaban patrullas por las calles unos cuantos soldados iban cargados con cajas de dinero una hora después estaba yo en el cuartel de artillería que se hallaba lleno de soldados muchos de ellos heridos un tropel de jinetes llega el general zeta rodeado de su estado mayor se nota que ha bebido mucho desde el caballo se dirige a mí y me dice que me entienda con no recuerdo ya quién para asuntos de publicidad sobre el nuevo estado de cosas yo salgo y prosigo mis preparativos de partida escribo una carta al nuevo presidente manifestándole que un asunto particular de especial y sin urgencia me obliga a irme inmediatamente a guatemala que volveré a los pocos días a ponerme a sus órdenes y me dirigí al puerto de la libertad en el hotel estaba cuando el comandante del puerto apareció y me dijo que de orden superior me estaba prohibida la salida del país entonces empecé por telégrafo una campaña activísima me dirigí a varios amigos rogándoles se interesasen con ezeta y hasta recurrí a la buena voluntad mazónica de mi antiguo amigo el doctor Rafael Reyes íntimo amigo del improvisado presidente el vapor estaba para zarpar cuando por influencia de Reyes el comandante recibía orden de dejar que me embarcase pero junto conmigo iba ya persona que observase y que procurase conocer el fondo de mis impresiones y sentimientos sobre los sucesos acontecidos era un señor me hendió la voz cubano de origen natural que yo me manifesté esetista convencido y el hombre lo creyó o no lo creyó pero cumplió su misión 20 al llegar a guatemala supe que la guerra estaba por estallar entre este país y el salvador menéndez había mantenido las mejores relaciones con el presidente guatemalteco varillas y este tenía sus razones para creer que ese tal le sería contrario y aprovechara para prestigiarse de la antipatía tradicional entre salvadoreños y guatemaltecos no bien hubo llegado al hotel cuando un oficial se presentó a decirme que el presidente general varillas me esperaba inmediatamente la capital estaba conmovida y se hablaba de la seguridad de la guerra me dirigía a la casa presidencial acompañado del oficial que había ido a buscarme penetré entre los numerosos soldados de la guardia de honor y se me hizo pasar a un salón al llegar vi que el presidente estaba rodeado de muchos notables de la ciudad se hallaba agitadísimo y cuando yo entré pronunciaba estas palabras porque señores el que quiera comer pescado que se moje él yo me senté tímidamente en una silla fuera del círculo pero el presidente me miró y me preguntó ¿es usted el señor Rubén Darío? sí señor le contesté me hizo entonces avanzar y me señaló un asiento cercano a él vamos a ver me dijo ¿es usted también de los que andan diciendo que el general Menéndez no ha sido asesinado? señor presidente le contesté yo acabo de llegar no he hablado aún con nadie pero puedo asegurarle que el presidente Menéndez no ha sido asesinado en los ojos de varillas brilló la cólera y no sabe usted que tengo en la penitenciaría a muchos propaladores de esa falsa noticia señor insistí esa noticia no es falsa el general Menéndez ha muerto de un ataque cardíaco al parecer pero si no ha sido asesinado con bala o con puñal le ha dado muerte en la ingratitud la infame del general Z que ha cometido se puede decir un verdadero parricidio y me extendí sobre el particular el presidente me escuchó sin inmutarse está bien me dijo cuando hube concluido vaya enseguida y escriba eso que aparezca mañana mismo y véase con el ministro de relaciones exteriores y con el ministro de hacienda me fui rápidamente a mi hotel y escribí la narración de los sucesos del 22 de junio con el título de historia negra que en ocasión oportuna reprodujo la nación de buenos aires mi escrito causó gran impresión y supe después que carlos Z así como su hermano antonio aseguraban que si alguna vez caía en sus manos no saldría vivo de ellas y pensar decía algún tiempo más tarde el presidente Z al ministro de España don Julio de Arellano y a Rospide después marqués de casa Arellano y cuya esposa fuera madrina de mi hijo en San José de Costa Rica y pensar que yo hubiera hecho rico a Rubén si no comete el disparate de ponerse en contra mía la verdad es que yo estaba satisfecho de mi conducta pues Menéndez había sido mi benefactor y sentía repugnancia de adherirme al círculo de los traidores será ello quizás un poco romántico y poco práctico pero que le vamos a hacer fin del capítulo 4 capítulo 5 de la vida de Rubén Darío contada por él mismo de Rubén Darío esta grabación de Libribox está en el dominio público 21 de mi entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores y con el de Hacienda resultó que por disposición presidencial se me hizo como en San Salvador director y propietario de un diario de carácter semioficial a los pocos días salía el primer número de El Correo de la Tarde era el general Barilas un presidente voluntarioso y tiránico como han sido casi todos los presidentes de la América Central se apoyaba desde luego en la fuerza militar pero tenía cierta cultura y excelentes rasgos de generosidad y de rectitud uno de sus ministros era Ramón Salazar literato notable de educación alemana la guerra se inició pero concluyó felizmente al poco tiempo el poder de los escetas se afianzó en San Salvador por el terror en cuanto a mí hice del diario semi oficial una especie de cotidiana revista literaria frecuentaba a Don Valero Pujol uno de los españoles de mayor valor intelectual que hayan venido a América y cuyo nombre no sé por qué quizás por el rincón centroamericano en que se metiera no ha brillado como merece viejo republicano amigo de Salmerón y de Pi y Margal creo que fue durante la república gobernador de Zaragoza en Guatemala era y es todavía el maestro ha publicado valiosos libros de historia y tres generaciones le deben sus luces era director de la biblioteca nacional el poeta cubano José Joaquín Palma hombre exitoso y trovador zorrillesco es aquel autor de cierta poesía que se encontró entre los papeles de Olegario Andrade y que se publicó como suya averiguándose después que era de Palma tenía varios colaboradores literarios para mi periódico entre los cuales un jovencito de ojos brillantes y cara sensual dorada de sol de trópico que hizo entonces sus primeras armas se llamaba Enrique Gómez Carrillo otro joven José Tible Machado que escribía páginas a lo Burguet el Burguet bueno de entonces y que después sería un conocido diplomático y actualmente redactor de Legau Lois de París y otros Hice lo que pude de vida social e intelectual pero ya era tiempo de que viniese mi mujer y acabásemos de casarnos y así siete meses después de mi llegada se celebró mi matrimonio religioso siendo uno de mis padrinos el doctor Fernando Cruz que falleció después de ministro en París 22 En caso de Pujol intimé con un gran tipo muy de aquellas tierras era el general Cayetano Sánchez sostenedor del presidente Varillas militar temerario joven aficionado a los alcoholes y a quien todo era permitido por su dominio y simpatía en el elemento bélico recuerdo una escena inolvidable una noche de luna habíamos sido invitados varios amigos entre ellos mi antiguo profesor el polaco don José Leonard y el poeta Palma a una cena en el castillo de San José nos fueron servidos platos criollos especialmente uno llamado chojín sabroso plato que por cierto nos fue preparado por el hoy general Toledo aspirante a la presidencia de la república sabroso plato en verdad ácido picante cuya base es el rábano los vinos abundaron como era de costumbre y después se pasó al café y al coñac del cual se bebieron copas innumerables todos estábamos más que alegres pero al general Sánchez se le notaba muy exaltado en su alegría y como nos paseásemos sobre las fortificaciones viendo de frente a la luz de la luna las lejanas torres de la catedral tuvo una idea de todos los diablos a ver dijo quien manda esta pieza de artillería y señaló un enorme cañón se presentó el oficial y entonces Cayetano como le llamábamos familiarmente nos dijo vean ustedes que lindo blanco vamos a echar abajo una de las torres de la catedral y ordenó que preparasen el tiro los soldados obedecieron como autómatas y como el general Sánchez era absolutamente capaz de todo comprendimos que el momento era grave al poeta Palma se le ocurrió una idea excelente bien Cayetano le dijo pero antes vamos a improvisar unos versos sobre el asunto haz que traigan más coñac todos comprendimos y heroicamente nos fuimos injurgitándose en dos vasos de alcohol Palma servía copiosas dosis al general Sánchez él y yo recitábamos versos y cuando la botella se había acabado el general estaba ya dormido así se libró Guatemala de ser despertada a medianoche a cañonazos de buen humor Cayetano Sánchez poco tiempo después tuvo un triste y trágico fin por entonces aconteció un hecho que tuvo por muchos días suspensa en la atención pública el hijo de uno de los más íntegros y respetados magistrados en la capital tenía amores con una dama casada con un extranjero como el marido oye ese ruido una noche se levantó y se dirigió al comedor en donde estaba oculto el amante de su mujer este se arrojó sobre el pobre hombre y lo mató encarnizadamente con un puñal la posición del joven y sobre todo la del padre aumentaba en lo trágico del crimen el asesino estuvo preso por algún tiempo y luego creo que le fue facilitada la fuga años después reducido a la pobreza se le encontró cosido a puñaladas en el banco de un paseo en una ciudad de los estados unidos según se me ha contado 23 no puedo rememorar por cual motivo dejó de publicarse mi diario y tuve que partir a establecerme en Costa Rica en San José pasé una vida grata aunque de lucha la madre de mi esposa era de origen costarriqueño y tenía allí alguna familia San José es una ciudad encantadora entre las de la América Central sus mujeres son las más lindas de todas las de las cinco repúblicas su sociedad una de las más europeizadas y norteamericanizadas colaboré en varios periódicos uno de ellos dirigido por el poeta Pío Víquez otro por el Cojo Quirós hombre temible en política chispeante y popular intimé allí con el ministro español Arellano y cuando nació mi primogénito como he referido su esposa Margarita Foxal fue la madrina un día vi salir de un hotel acompañado de una mujer muy blanca y de cuerpo fino española a un gran negro elegante era Antonio Maceo iba con el otro negro llamado Bembeta famoso también en la guerra cubana tuve amigos buenos como el hoy general Lesmes Jiménez cuya familia era uno de los más fuertes sostenes de la política católica conocido en el club principal de San José a personas como Rafael Iglesias verboso vibrante decidido Ricardo Jiménez y Cleto González Piques pertenecientes a lo que llamaremos nobleza costarriqueña letrados toctos hombres gentiles intachables caballeros ambos verdaderos intelectuales todos después han sido presidentes de la república conocí allí también a Tomás Regalado manco como don Ramón del Valle Inclán pero maravilloso tirador de revólver con el brazo que le quedaba hombre generoso aunque desorbitado cuando le poseía el demonio de las botellas y que fue años más tarde presidente también de la república de El Salvador sobre el general Regalado cuéntanse anécdotas interesantes que llenarían un libro después del nacimiento de mi hijo la vida se me hizo bastante difícil en Costa Rica y partí solo de retorno a Guatemala para ver si encontraba allí manera de arreglarme una situación en ello estaba cuando recibí por telégrafo la noticia de que el gobierno de Nicaragua a la sazón presidido por el doctor Roberto Sacasa me había nombrado miembro de la delegación que enviaba Nicaragua a España con motivo de las fiestas del centenario de Colón no había tiempo para nada era preciso partir inmediatamente así es que escribí a mi mujer y me embarqué a juntarme con mi compañero de delegación don Fulgencio Mallorca en Panamá en el puerto de Colón tomamos pasaje en un vapor español de la compañía trasatlántica si mal no recuerdo el León 13 y salimos con rumbo a Santander se me pierden en la memoria los incidentes de a bordo pero si tengo presente que iban unas señoras primas del escritor francés Edmond About que iba también el delegado por el Ecuador don Leónidas Payarés artista poeta de discreción y amigo excelente uno de los delegados de Colombia Isaac Arias Argaez llamado El Chato Arias bogotano delicioso ocurrente buen narrador de anécdotas y cantador de pasillos y que nombrado consul en Málaga se quedó allí hasta hoy y es el nombre más popular y más querido en aquella encantadora ciudad andaluza en Cuba se embarcó Texifonte Gallego que había sido secretario de ya no recuerdo qué capitán general Texifonte buen parlante de grandes dotes para la vida hizo carrera ya lo creo que hizo carrera hacíamos la travesía lo más gratamente posible con cuantas ocurrencias imaginábamos y el amor de los espirituosos vinos de España nos ocurrió un curioso incidente estábamos en pleno océano una mañanita y el sirviente de mi camarote llegó a despertarme señorito si quiere usted ver un náufrago que hemos encontrado levántese pronto me levanté la cubierta estaba llena de gente y todos miraban a un punto lejano donde se veía una embarcación y en ella un hombre de pie el momento era emocionante el vapor se fue acercando poco a poco para recoger al probable náufrago cuando de pronto y ya el sol salido se oyó que aquel hombre con una gran voz preguntó en inglés ¿en qué latitud y longitud estamos? el capitán le contestó también en inglés dándole los datos que pedía y le preguntó quién era y qué había pasado soy le dijo el capitán andrius de los estados unidos y voy por cuenta de la casa del jabón sapolio siguiendo en este barquichuelo el itinerario de cristóbal colón al revés hágame el favor de avisar cuando llegue en españa al cónsul de los estados unidos que me han encontrado aquí ¿necesita usted algo? le dijo el capitán de nuestro vapor por toda contestación el yankee sacó del interior del barquichuelo dos latas de conserva que tiró sobre la cubierta de león 13 puso su vela y se despidió de nosotros algunos días después de nuestra llegada a españa mister andrius arribaba al puerto de palos en donde era recibido en triunfo luego buen yankee exhibió su barca cobrando la entrada y se juntó bastantes pesetas 24 en madrid me hospedé en el hotel de las cuatro naciones situado en la calle del arenal y hoy transformado como supiese mi calidad de hombre de letras el mozo manuel me propuso señorito quiere usted conocer el cuarto de don marcelino él está ahora en santander y yo se lo puedo mostrar se trataba de don marcelino menéndez y pelayo y yo acepté gustosísimo era un cuarto como todos los cuartos de hotel pero lleno de tal manera de libros y de papeles que no se comprende como allí se podía caminar las sábanas estaban manchadas de tinta los libros eran de diferentes formatos los papeles de grandes pliegos estaban llenos de cosas sabias de cosas sabias de don marcelino cuando está don marcelino no recibe a nadie me dijo manuel el caso es que la buena suerte quiso que cuando retorno de santander el ilustre humanista yo entrara a su cuarto por lo menos algunos minutos todas las mañanas y allí se inició nuestra larga y cordial amistad 25 era el alma de las delegaciones hispanoamericanas el general don juan riva palacio ministro de méxico varón activo culto y simpático en la corte española el hombre tenía todos los merecimientos imponía su buen humor y su actitud siempre laboriosa era por todos alabada el general riva palacio había tenido una gran actuación en su país como militar y como publicista y ya en sus últimos años fue enviado a madrid en donde vivía con esplendor rodeado de amigos principalmente funcionarios y hombres de letras se cuenta que algún incidente hubo en una fiesta de palacio con la reina regente doña maría cristina pues ella no podía olvidar que el general riva palacio había sido de los militares que tomaron parte en el juzgamiento de su pariente el emperador maximiliano pero todo se arregló según parece por la habilidad de cánovas del castillo de quien el mexicano era íntimo amigo tenía don vicente en la calle de serrano un palacete lleno de obras de arte y antigüedades en donde solía reunir a sus amigos de letras a quienes se encantaba con su conversación chispeante y la narración de interesantes anécdotas era muy aficionado a las zarzuelas del género chico y frecuentaba envuelto en su capa clásica los teatros en donde había tiples buenas musas llegó a ser un hombre popular en madrid y cuando murió su desaparición fue muy sentida fui amigo de castelar la primera vez que llegué a casa del gran hombre iba con la emoción que heim sintió al llegar a la casa de goet cierto que la figura de castelar tenía sobre todo para nosotros los hispanoamericanos proporciones gigantescas y yo creía al visitarle entrar enamorada de un semidios el orador ilustre me recibió muy sencilla y afablemente en su casa de la calle serrano pocos días después me dio un almuerzo al cual asistieron entre otras personas el célebre político Abar Susa y el banquero don Adolfo Calzado alguna vez he escrito detalladamente sobre este almuerzo en el cual la conversación inagotable de castelar fue un deleite para mis oídos y para mi espíritu tengo presente que me hablo de diferentes cosas referentes a América de la futura influencia de los Estados Unidos sobre nuestras repúblicas del general Mitre a quien había conocido en Madrid de La Nación diario en donde había colaborado y de otros tantos temas en que se expedía su verbo de colorido profuso y armonioso en ese almuerzo nos hizo comer unas riquísimas perdices que le había enviado su amiga la duquesa de Medinaceli hay que recordar que castelar era un gourmet de primer orden y que sus amigos conociéndole este flaco le colmaban de presentes gratos a Mr. Gaster después tuve ocasión de oír a castelar en sus discursos le oí en Toledo y le oí en Madrid en verdad era una voz de la naturaleza era un fenómeno singular como el de los grandes tenores o los grandes ejecutantes su oratoria tenía del prodigio del milagro y creo difícil sobre todo ahora que la apreciación sobre la oratoria ha cambiado tanto que se repita dicho fenómeno aunque hayan aparecido tanto en España como en la Argentina por ejemplo en Belisario Roldán casos parecidos he recordado alguna vez como en casa de doña Emilia Pardo Bazán y en un círculo de admiradores castelar nos dio a conocer la manera de perorar de varios oradores célebres que él había escuchado y luego la manera suya recitándonos un fragmento del famoso discurso de réplica al cardenal Manterola castelar era en ese tiempo sin duda alguna la más alta figura de España y su nombre estaba rodeado de la más completa gloria fin del capítulo 5 capítulo 6 de la vida de Rubén Darío contada por él mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 26 conocí a don Gaspar Núñez de Arce que me manifestó mucho afecto y que cuando alistaba yo mi viaje de retorno a Nicaragua hizo todo lo posible para que me quedase en España escribió una carta a Canovas del Castillo pidiéndole que solicitase para mí un empleo en la compañía trasatlántica conservaba yo hasta hace poco tiempo la contestación de Canovas que se me quedó en la redacción del Fígaro de la Habana Canovas le decía que se había dirigido al marqués de comillas que éste manifestaba la mejor voluntad pero que no había por el momento ningún puesto importante que ofrecerme y a vuelta de varias frases elogiosas para mí es preciso decía que lo naturalicemos nada de ello pudo hacerse pues mi visita era urgente conocí a don Ramón de Campoamor era todavía un anciano muy animado y ocurrente me llevó a su casa el doctor José Verdes Montenegro que era en ese tiempo muy joven se quejó el poeta de las doloras y de los pequeños poemas de ciertos críticos en la conversación no quieren que los chicos me imiten decía conservaba entre sus papeles y me hizo que la leyera una décima sobre él que yo había publicado en Santiago de Chile y que le había complacido mucho era un amable y jovial filósofo gozaba de bienes de fortuna era terrateniente en su país de Asturias allí donde encontrará tantos temas para sus fáciles y sabrosas poesías ese risueño moralista era en ocasiones como su gaitero de Guijón muchas veces sonríe mostrando la humedad brillante de una lágrima uno de mis mejores amigos fue Don Juan Valera quien ya se había ocupado largamente en sus cartas americanas de mi libro Azul publicado en Chile ya estaba retirado de su vida diplomática pero su casa era la del más selecto espíritu español de su tiempo la del tesorero de la lengua castellana como le ha llamado el conde de las navas una de las más finas amistades que conservo desde entonces me invitó Don Juan a sus reuniones de los viernes en donde me hice de excelentes conocimientos el duque de Almenara Alta Don Narciso Campillo y otros cuantos que ya no recuerdo el duque de Almenara era un noble de letras buen gustador de clásicas páginas y por su parte dejó algunas amenas y plausibles Campillo que era catedrático y hombre aferrado a sus tradicionales principios tuvo por mis simpatías a pesar de mis demostraciones revolucionarias era conversador de arranques y ocurrencias graciosísimas y contaba con especial Don Aire cuentos picantes y verdes 27 la noche que me dedicara Don Juan Valera y en la cual leí versos me dijo voy a presentar a usted una reliquia como pasaran las 12 y la reliquia no apareciese creí que la cosa quedaría para otra ocasión tanto más cuanto que comenzaban a retirarse los contertulios pero Don Juan me dijo que tuviese paciencia y esperase un rato más quedaba mucho a pocos cuando a eso de las 2 de la mañana sonó el timbre y a poca entró envuelto en su capa un viejecito de cuerpo pequeño algo encorvado y al parecer bastante sordo me presentó a él el dueño de la casa más no me dijo su nombre y el viejecito se sentó a mi lado el para mí desconocido empezó a hablarme de América de Buenos Aires de Río de Janeiro en donde había estado por algún tiempo con cargos diplomáticos o comisiones del gobierno de España y luego tratando de cosas pasadas de su vida me hablaba de Pepe cuando Pepe estuvo en Londres un día me decía Pepe porque como el carácter de Pepe era así el caso me intrigaba vivamente quien era aquel viejecito que estaba a mi lado no pude dominar mi curiosidad me levanté y me dirigí a Don Juan Valera dígame señor le dije quien es el señor anciano a quien usted me ha presentado la reliquia me contestó y quien es la reliquia bueno es el mundo bueno 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 la reliquia era Don Miguel de los Santos Álvarez y Pepe naturalmente era Espronceda salimos casi de madrugada Campillo y yo con nosotros Don Miguel desde la cuesta de Santo Domingo llegamos hasta la Puerta del Sol y luego en las cercanías del Casino de Madrid yo tenía la intención de ir a acompañar la reliquia a su casa pues ya los resplandores del alba empezaban a iluminar al cielo se lo manifesté y él con mucho gracejo me contestó le agradezco mucho pero yo no me acuesto todavía tengo que entrar al casino en donde me aguardan unos amigos ya ve usted calculen los años que tengo y luego dirán que hace daño trasnochar me desprendí muy satisfecho de haber conocido a semejante hombre de tan lejanos tiempos un día en un hotel quedaba a la Puerta del Sol a donde había ido a visitar al glorioso y venerable don Ricardo Palma entró un viejo cuyo rostro no me era desconocido por fotografías y grabados tenía un gran lobanillo o protuberancia a un lado de la cabeza su indumentaria era modesta pero en los ojos le relampagueaba el espíritu genial sin sentarse habló con Palma de varias cosas este me presentó a él y yo me sentí profundamente conmovido era don José Zorrilla el que mató a don Pedro y el que salvó a don Juan vivía en la pobreza mientras sus editores se habían llenado de millones con sus obras odiaba su famoso Tenorio poco tiempo después la viuda tenía que empeñar una de las coronas que se ofrendaran al mayor de los líricos de España después de que Castelar había perdido para él una pensión en las cortes pensión que no se consiguió a pesar de la elocuencia del crisóstomo que habló de quien era propietario del cielo azul en donde no hay nada que comer conocí a doña Emilia Pardo Bazán daba fiestas frecuentes en ese tiempo en una de las delegaciones hispanoamericanas que llegaban a las fiestas del centenario colombino sabidos son el gran talento y la verbosidad de la infatigable escritora las noches de esas fiestas llegaban los orfeones de Galicia a cantar alboradas bajo sus balcones la señora Pardo Bazán todavía no había sido titulada por el rey pero estaba en la fuerza de su fama y de su producción tenía un hijo entonces jovencito don Jaime y dos hijas una de ellas casada hoy con el renombrado y bizarro coronel Cavalcanti su salón era frecuentado por gente de la nobleza de la política y de las letras y no había extranjero de valer que no fuese invitado por ella por esos días vi en su casa a Maurice Barrés que andaba documentándose para su libro Du Sang de la Volupté de la mort por cierto que le pasó una aventura graciosísima en una corrida de toros 28 conocí mucho a don Antonio Canovas del Castillo a quien fui presentado por don Gaspar Núñez de Arce hacía poco que aquel vigoroso viejo que era la mayor potencia política de España se había casado con doña Joaquina de Osma bella inteligente y voluptuosa dama de origen peruano mucho se había hablado de ese matrimonio por la diferencia de edad pero es el caso que Canovas estaba locamente enamorado de su mujer y su mujer le correspondía con creces Canovas adoraba los hombros maravillosos de Joaquina y por otras partes en las estatuas de su cerre o en las que decoraban vestíbulos y salones se veían como amorosas reproducciones de aquellos hombros y aquellos senos incomparables revelados por los usados escotes la conversación de Canovas como saben todos los que le trataron de cerca era llena de brío y de gracia con su peculiar ceseo andaluz su mujer que no le iba en saga como conversadora lista y pronta para la riposta y pude presenciar en una de las comidas a que asistiera en el opulento palacio de la guarda en la guindalera a una justa de ingenio en que tomaban parte Canovas Joaquina Castelar y el general Riva Palacio cuéntase ahora en Madrid una leyenda que si no es cierta está bien inventada como un cuento de antaño o como un romántico poema dícese que cuando Canovas fue asesinado por truculento y fanático anarquista italiano se repitió en España el episodio de Doña Juana la loca y que una vez que el cuerpo de su marido fue enterrado después que le hubo acompañado a este lugar de su último reposo sin derramar como extática una sola lágrima la esposa se encerró en su palacio y no volvió a salir más de él dícese que apenas hablaba por monosílogos con la servidumbre para dar sus órdenes que recorría los salones solitarios con sus tocas de viuda que una noche de invierno se vistió de blanco con su traje de novia que por la mañana los criados la buscaron por todas partes sin encontrarla hasta que la hallaron en el jardín ya muerta tendida con la cara al cielo y cubierta por la nieve ello es lindo y fabuloso Tennyson Becker o Barbey de Aurevile 29 los miembros de la delegación de Nicaragua recibimos en la sección correspondiente de la exposición y en su oportunidad a los reyes de España que iban acompañados de los de Portugal el día de la visita fue la primera vez que observé estas coronadas me llamó la atención fuertemente en la hermosura de la reina portuguesa alta y gallarda como todas las Orleans y fresca como una recién abierta rosa rosada iba junto a ella el obeso marido que debía tener tan trágico fin en la vecina sección de Guatemala sucedió algo gracioso había preparado al delegado guatemalteco doctor Fernando Cruz dos abanicos espléndidos para ser obsequiados a la reina pero uno de ellos era más espléndido que el otro puesto que era el destinado para la reina regente doña María Cristina los abanicos estaban sobre una bandeja de oro el ministro antes de ofrecerlos anunció el obsequio en cortas y respetuosas palabras la reina doña Amelia de Portugal vio los dos abanicos y con su mirada de joven y de coqueta se dio cuenta de cuál era el mejor y sin esperar más lo tomó para sí y dio las gracias al ministro antes de retornar a Nicaragua fue invitado a tomar parte en una velada lírico literaria hablamos dos personas un joven orador de barba negra que conquistaba a los auditorios con su palabra cálida y fluyente don José Canalejas que fue luego presidente del consejo de ministros y yo que leí unos versos creo que los titulados a Colón poco tiempo después tomaba el vapor para Centroamérica en el mismo puerto de Santander en donde había desembarcado no tengo en la memoria ningún incidente del viaje de retorno solamente de las horas que el vapor se detuviera en el puerto de Cartagena en Colombia Cartagena de Indias la ciudad fundada por aquel antepasado don José María de Heredia a quien el poeta cubano francés ha cantado y Claudius Popelin ha retratado en cuadro memorable no lejos de Cartagena está la residencia de Cabrero en donde se encontraba entonces retirado el antiguo presidente de la república y célebre publicista y poeta doctor Rafael Núñez este hombre eminente ha sido de las más grandes figuras de ese foco de superiores intelectos que es el país colombiano digan lo que quieran sus enemigos políticos el nombre de Rafael Núñez ha de resplandecer más tarde en una cierta y definitiva gloria era un pensador y un formidable hombre de acción bajé a tierra a hacerme una visita acompañé a Valé cuando penetré a su morada su esposa doña Soledad y una sobrina me recibió con gravedad afable me dijo cosas gratas me habló de literatura y de mi viaje a España y luego me preguntó ¿piensa usted quedarse en Nicaragua? de ninguna manera le contesté porque el medio no me es propicio es verdad me dijo no es posible que usted permanezca allí su espíritu se ahogaría en ese ambiente tendría usted que dedicarse a mezquinas políticas abandonaría seguramente su obra literaria y la pérdida no sería para usted solo sino para nuestras letras ¿querría usted ir a Europa? yo le manifesté que eso sería mi sueño deseado y al mismo tiempo expresé mis ansias por conocer Buenos Aires puesto que usted lo quiere agregó yo escribiré a Bogotá al presidente señor Caro para que se le nombre usted consul general en Buenos Aires pues cabalmente la persona que hoy ocupe ese puesto va a retirarse de la capital argentina vaya usted a su país a dar cuenta de su misión y espere las noticias que se le comunicarán oportunamente no hay que decir que yo me llene de esperanzas y de alegrías 30 a mi llegada a Nicaragua permanecí algunos días en la ciudad de León hice todo lo posible por ver si el gobierno me pagaba allí más de medio año de sueldos que me adeudaba pero por más que hice vi que era preciso que fuese yo mismo a la capital cosa que quería evitar por más de un motivo estando en León se celebraron funerales en memoria de un industria político que había muerto en París don Vicente Navas se me rogó que tomase parte en la velada que se daría en honor del personaje fallecido y escribí unos versos en tal ocasión estaba la noche de esa velada leyendo mi poesía cuando me fue entregado un telegrama venía de San Salvador lugar a donde yo no podía ir a causa de los escetas y en donde residía mi esposa en unión de su madre y de su hermana casada el telegrama me anunciaba en vagos términos la gravedad de mi mujer pero yo comprendí por íntimo presentimiento que había muerto y sin acabar de leer los versos me fui precipitadamente al hotel en que me hospedaba seguido de varios amigos y allí me encerré en mi habitación a llorar la pérdida de quien era para mi consolación y apoyo moral pocos días después llegaron noticias detalladas del fallecimiento se me enviaba un papel escrito con lápiz por ella en el cual me decía que iba a hacerse operar había quedado bastante delicada después del nacimiento de nuestro hijo y que si moría en la operación lo único que me suplicaba era que dejase al niño en poder de su madre mientras ésta viviese por otra parte me escribía mi concuñado el banquero don Ricardo Trigueros que él se encargaría gustoso de la educación de mi hijo y que su mujer sería como una madre para él hace 19 años que esto ha sucedido y ello ha sido así pasé 8 días sin saber nada de mí pues en tal emergencia recurría a las abrumadoras nepentas de las bebidas alcohólicas uno de esos días abrí los ojos y me encontré con dos señoras que me asistían eran mi madre y una hermana mía a quienes se puede decir que conocía por primera vez pues mis anteriores recuerdos maternales estaban como borrados cuando me repuse fue preciso partir para la capital para hablar con el presidente doctor Zacasa y ver si me abonaban mis saberes llegué a Managua y me instalé en un hotel de la ciudad me rodearon viejos amigos se me ofreció que se me pagarían pronto mis sueldos más es el caso que tuve que esperar bastantes días tantos que en ellos ocurrió el caso más novelesco y fatal de mi vida pero al cual no puedo referirme en estas memorias por muy poderosos motivos es una página dolorosa de violencia y engaño que ha impedido la formación de un hogar por más de 20 años pero vive aún quien como yo ha sufrido las consecuencias de un familiar paso irreflexivo y no quiero aumentar con la menor referencia una larga pena el diplomático y escritor mexicano Federico Gamboa tan conocido en Buenos Aires tiene escrita desde hace muchos años esa página romántica y amarga y la conserva inédita porque yo no quise que la publicase en uno de sus libros de recuerdos es precisa pues aquí esta laguna y la narración de mi vida fin del capítulo 6 de la vida de ruben darío contada por el mismo de ruben darío de este modo encuentro mi elector como dos meses después en la ciudad de Panamá en donde según carta que había recibido en Managua el doctor Rafael Lúñez se me debía entregar por el gobernador del Istmo mi nombramiento de consul general de Colombia en Buenos Aires así fue por la eficaz recomendación de aquel hombre ilustre no solamente se me entregó mi nombramiento en el cual se me decía que se me daba este puesto por no haber entonces ninguna vacante diplomática y mi carta patente correspondiente sino una buena suma de sueldos adelantados enseguida tomé el vapor para Nueva York me hospedé en un hotel español llamado el Hotel América y de allí se esparció en la colonia hispanoamericana del Imperial Ciudad la noticia de mi llegada fue el primero en visitarme un joven cubano verboso y cordial de tupidos cabellos negros ojos vivos y penetrantes y trato caballeroso y comunicativo se llamaba Gonzalo de Quesada y es hoy ministro de Cuba en Berlín su larga actuación panamericana es harto conocida me dijo que la colonia cubana me preparaba un banquete que se verificaría en casa del famoso restaurateur Martín y que el maestro deseaba verme cuanto antes el maestro era José Martí que se encontraba en esos momentos en lo más arduo de su labor revolucionaria agregó así mismo Gonzalo que Martí me esperaba esa noche en Harman Hall en donde tenía que pronunciar un discurso ante una asamblea de cubanos para que fuéramos a verla juntos yo admiraba altamente el vigor general de aquel escritor único a quien había conocido por aquellas formidables y líricas correspondencias que enviaba a diarios hispanoamericanos como la opinión nacional de Caracas el partido liberal de México y sobre todo la nación de Buenos Aires escribía una prosa profusa llena de vitalidad y de color de plasticidad y de música se transparentaba el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas y sobre todo el espíritu de un alto y maravilloso poeta fui puntual a la cita y en los comienzos de la noche entraba en compañía de Gonzalo de Quesada por una de las puertas laterales del edificio en donde debía hablar el gran combatiente pasamos por un pasadizo sombrío y de pronto en un cuarto lleno de luz me encontré entre los brazos de un hombre pequeño de cuerpo rostro de iluminado voz dulce y dominadora al mismo tiempo y que me decía esta única palabra hijo era la hora ya de aparecer ante el público y me dijo que yo debía acompañarla en la mesa directiva y cuando me di cuenta después de una rápida presentación a algunas personas me encontré con ellas y con Martí en un estrado frente al numeroso público que me saludaba con un aplauso simpático y yo pensaba en lo que diría el gobierno colombiano de su consul general sentado en público en una mesa directiva revolucionaria antiespañola Martí tenía esa noche que defenderse había sido acusado no tengo presente ya si de negligencia o de precipitación en no sé cuál movimiento de invasión a Cuba es el caso que el núcleo de la colonia le era en aquellos momentos contrario más aquel orador sorprendente tenía recursos extraordinarios y aprovechando mi presencia simpática para los cubanos que conocían al poeta hizo de mí una presentación hornada de las mejores galas de su estilo los aplausos vinieron entusiásticos y él aprovechó el instante para sincerarse y defenderse de las sabidas acusaciones y como ya tenía ganado el público y como pronunció en aquella ocasión uno de los más hermosos discursos de su vida el éxito fue completo ya que el auditorio ante su hostil le aclamó vibrante y prolongadamente concluido el discurso salimos a la calle no bien habíamos andado algunos pasos cuando oí que alguien le llamaba don José don José era un negro obrero que se le acercaba humilde y cariñoso aquí le traigo este recuerdito le dijo y le entregó una lapicera de plata vea usted me observó Martí el cariño de esos pobres negros cigarreros ellos se dan cuenta de lo que sufro y lucho por la libertad de nuestra pobre patria luego fuimos a tomar el té a casa de una su amiga dama inteligente y afectuosa que le ayudó mucho en sus trabajos de revolucionario allí escuché por largo tiempo su conversación nunca he encontrado ni en castelar mismo un conversador tan admirable era armonioso y familiar dotado de una prodigiosa memoria y ágil y pronto para la cita para la reminiscencia para el dato para la imagen pasé con él momentos inolvidables luego me despedí él tenía que partir esa misma noche para Tampa con objeto de arreglar no sé qué preciosas disposiciones de organización no le volví a ver más como él no pudo presidir el banquete que debían de darme los cubanos delegó su representación en el general venezolano Nicanor Bolet Peraza escritor y orador diserto y elocuente al banquete asistieron muchos cubanos preeminentes entre ellos Benjamín Guerra Ponce de León el doctor Miranda y otros Bolet Peraza pronunció una bella arenga y Gonzalo de Quesada una de sus resonantes y ardorosas oraciones al día siguiente tomamos el tren Gonzalo y yo pues mi deseo era conocer la catarata de Niágara antes de partir para París y Buenos Aires mi impresión ante la maravilla confieso que fue menor de lo que hubiera podido imaginar aunque el portento se impone la mente se representa con creces lo que en la realidad no tiene tan fantásticas proporciones sin embargo me sentí conmovido ante el prodigio natural y no dejé de recordar los versos de José María de Heredia el de castellana lengua retornamos a Nueva York y tomé el vapor para Francia 32 yo soñaba con París desde niño a punto de que cuando hacía mis oraciones rogaba a Dios que no me dejase morir sin conocer París París era para mí como un paraíso en donde se respirase la esencia de la felicidad sobre la tierra era la ciudad del arte de la belleza y de la gloria y sobre todo era la capital del amor el reino del ensueño e iba yo a conocer París a realizar la mayorancia de mi vida y cuando en la estación de Saint-Lazare pisé tierra parisiense creí hallar suelo sagrado me hospedé en un hotel español que por cierto ya no existe se hallaba situado cerca de la bolsa y se llamaba pomposamente Grand Hotel de la Bourse et des Ambassadeurs yo deposité en la caja desde mi llegada unos cuantos largos y prometedores rollos de brillantes y aurias águilas americanas de a 20 dólares desde el día siguiente tenía carruaje a todas horas en la puerta y comencé mi conquista de París apenas hablaba una que otra palabra de francés fue a buscar a Enrique Gómez Carrillo que trabajaba entonces empleado en la casa del librero Garnier Carrillo muy contento de mi llegada apenas pudo acompañarme por sus ocupaciones pero me presentó a un español que tenía el tipo de un gallardo mozo al mismo tiempo que muy marcada semejanza de rostro con Alfonso Daudet llevaba en París la vida del país de Bohemia y tenía por querida a una verdadera marquesa de España era escritor de gran talento y vivía siempre en su sueño como yo usaba y abusaba de los alcoholes y fue mi iniciador en las correrías nocturnas del barrio latino era mi pobre amigo muerto no hace mucho tiempo Alejandro Zagua algunas veces me acompañaba también Carrillo y con uno y otro conocía poetas y escritores de París a quienes había amado desde lejos uno de mis grandes deseos era poder hablar con Berlín cierta noche en el café de Harcourt encontramos al fauno rodeado de equívocos acolitos estaba igual al simulacro en que ha perpetuado su figura el arte maravilloso de Carriere se conocía que había bebido harto respondía de cuando en cuando a las preguntas que le hacían sus acompañantes golpeando intermitentemente el mármol de la mesa nos acercamos con Zagua me presentó poeta americano admirador etc yo murmuré en mal francés toda la devoción que me fue posible y concluí con la palabra gloria quien sabe que habría pasado esta tarde al desventurado maestro el caso es que volviéndose a mí y sin cesar de golpear la mesa me dijo en voz baja y pectoral la cloire la cloire em em en cor creí prudente retirarme y esperar para verle de nuevo una ocasión más propicia esto no lo pude lograr nunca porque las noches que volví a encontrarle se llevaba más o menos en el mismo estado y aquello en verdad era triste doloroso grotesco y trágico pobre pobre Lelian pries por le pobre gaspart 33 una mañana después de pasar la noche en vela llevó a Alejandro Zagua a mi hotel a Charles Morice que era entonces el crítico de los simbolistas hacía poco que había publicado su famoso libro la literatura de Toad a Leure encontró sobre mi mesa unos cuantos libros entre ellos un Walt Whiteman que no conocía se puso a ojear una edición guatemalteca de mi azul en que por mal de mis pecados incluí unos versos franceses entre los cuales los hay que no son versos pues yo ignoraba cuando los escribí muchas nociones de poética francesa entre ellas pongo por caso el buen uso de la e muda que aunque no se pronuncia en la conversación o es pronunciada escasamente según el sistema de algunos declamadores cuenta como sílaba para la medida del verso Charles Morice fue bondadoso y tuvimos durante mi permanencia en París buena amistad que por cierto no hemos renovado en días anteriores con quien tuve más intimidad fue con Juan Morias a este me presentó Carrillo en una noche barrio latinesca ya he contado en otra ocasión nuestras largas conversaciones ante animadores bebedizos nuestras idas por la madrugada a los grandes mercados a comer almendras verdes o bien salchichas en los figones cercanos donde se surten obreros y trabajadores de les jales todo ello regado con vinos como el Petit Pinbleu y otros monstruos populares Morias regresaba a su casa situada por Montrouge en Transmía cuando ya el sol comenzaba a alumbrar las agitaciones de París despierto nuestras entrevistas se repetían casi todas las noches estaba el griego todavía joven usaba su inseparable monóculo y se retorcía los bigotes de palícaro dogmatizando en sus cafés preferidos sobre todo en el bachet y hablando siempre de cosas de arte y de literatura como no quería escribir en los diarios vivía principalmente de una pensión que le pasaba un tío suyo que era ministro en el gobierno del rey Jorge en Atenas sabido es que su apellido no era Morias sino papá de Mantopoulos quien desee más detalles lea mi libro Los Raros me habían dicho que Morias sabía español no sabía ni una sola palabra ni él ni Berlain aunque anunciaron ambos en los primeros tiempos de la revista La Plume que publicarían una traducción de La vida y sueño de Calderón de la Barca siendo así como Berlain solía pronunciar con marcadísimo acento estos versos de Góngora a batallas de amor campo de plumas Morias con su gran voz sonora exclamaba no hay mal que por bien no venga o bien en cuanto me veía viva don Luis de Góngora y Argote y con el mismo tono cuando divisaba a Carrillo gritaba don Diego Hurtado de Mendoza tanto Berlain como Morias eran popularísimos en el cuartier y andaban siempre rodeados de una corte de jóvenes poetas que con el paubre Lelian se aumentaban de gentes de la mala bohemia que no tenían que ver con el arte ni con la literatura 34 entre los verdaderos amigos de Berlain había uno que era un excelente poeta Maurice Duplessis este era un muchacho gallardo que vestía elegante y extravagantemente y que con Charles Maurras que soy uno de los principales sostenedores del partido orleanista y con Ernesto Reinaud que es comisario de policía formaban lo que se llama la escuela romana de que Morias era el sumo pontífice a Duplessis que fue desde entonces muy mi amigo le he vuelto a ver recientemente pasando horas amargas y angustiosas de las cuales le librará alguna vez y ocasionalmente la generosidad de un gran poeta argentino yendo en una ocasión por los bolivares oí que alguien me llamaba me encontré con un antiguo amigo chileno Julio Bañados Espinosa que había sido ministro principal de Balmaceda se ocupaba en escribir la historia de la administración de aquel infortunado presidente nos vimos repetidas veces me invitó a comer en un círculo de esgrima y artes que no era otra cosa en realidad sino una casa de juego como son muchos círculos de París allá me presentó al famoso Aurelien Escol ya viejo y siempre monoculizado se decía que el juego no era perseguido en ese club porque la influencia de Escol pero no deseo repetir aquí murmuraciones bulevarderas comía yo generalmente en el café Larue situado enfrente de la Magdalena allí me inicié en aventuras de alta y fácil galantería ello no tiene importancia más es de recordar a quien me diese la primera ilusión de costoso amor parisien y vaya una grata memoria a la gallarda Marion Delormé de victoruguesco nombre de guerra y que habitaba entonces en la avenida victorugo era la cortesana de los más bellos hombros hoy vive en su casa de campo y da de comer a sus finas aves de corral los cafés y restaurantes del bosque no tuvieron secretos para mí los días que pasé en la capital de las capitales pude muy bien no envidiar a ningún irreflexivo rastacuohuere pero los rollos de águilas iban mermando y era preciso disponer la partida a Buenos Aires así lo hice no sin que mi codicioso hotelero viendo que se le escapaba esa pera como dicen los franceses quisiese quedarse con el resto de mis oros de lo cual me libró la intervención de un consul y de mi buen amigo Tible Machado que residía también con cargo consular en el puerto del Jabre 35 me embarqué para la capital argentina llevando como valeda un huesudo holandés que sin recomendación alguna se me presentó ofreciéndome sus servicios y eme aquí por fin en la ansiada ciudad de Buenos Aires a donde tanto había soñado llegar desde mi permanencia en Chile los diarios me saludaron muy bondadosamente la nación habló de su colaborador con términos de afecto de simpatía y de entusiasmo en líneas confiadas al talento de Julio Piquet la prensa me dio la bienvenida también en frases finas y amables con que me favoreciera la gentileza del ya glorioso Joaquín V González fui muy visitada en el hotel en donde me hospedarán uno de los primeros que llegaron a saludarme fue un gran poeta a quien yo admiraba desde mis años juveniles muchos de cuyos versos se recitan en mi lejano país original Rafael Obligado otro fue don Juan José García Belloso aquel maestro sapiente y sensible que vino de España y que cantó y enseñó con inteligencia erudita y con cordial voluntad presenté mi carta patente y fui reconocido por el gobierno argentino como consul general de Colombia mi puesto no me dio ningún trabajo pues no había nada que hacer según me lo manifestara mi antecesor el señor Samper dado que no había casi colombianos en Buenos Aires y no existían transacciones ni cambios comerciales entre Colombia y la república argentina fui invitado a las reuniones literarias que daba en su casa don Rafael Obligado allí concurría lo más notable de la intelectualidad bonaerense se leían prosas y versos después se hacían observaciones y se discutía el valor de estas allí me relacioné con el poeta y hombre de letras doctor Calixto Oyuela cuya fama había llegado hacia tiempo a mis oídos conocía sus obras muy celebradas en España talento de cepa castiza seguía la corriente de las tradiciones clásicas y en todas sus obras se encuentra la mayor corrección y el buen conocimiento del idioma me relacioné también con Alberto del Solar chileno radicado en Buenos Aires que se ha distinguido en la producción de novelas obras dramáticas ensayos y aún poesías con Federico Gamboa entonces secretario de la Legación de México que animaba la conversación con oportunas anécdotas con chispeantes arranques y con un buen humor contagioso e inalterable y que ha producido notables piezas teatrales novelas y otros libros amenos y llenos de interés con Domingo Martinto y Francisco Soto y Calvo ambos cuñados de Obligado ambos poetas y personas de distinción y afabilidad con el doctor Ernesto Quesada letrado erudito escritor bien nutrido y abundante de un saber cosmopolita y políglota y con otros más pertenecientes al Buenos Aires estudioso y literario el dueño de casa nos regalaba con la lectura de sus poesías vibrantes de sentimiento o llamiantes de patriotismo así pasábamos momentos inolvidables que ha recordado Federico Gamboa con su estilo ágil y lleno de sinceridad en las páginas de su diario fin del capítulo 7 capítulo 8 de la vida de Rubén Darío contada por el mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 36 naturalmente sé que desde mi llegada me presenté a la redacción de La Nación donde se me recibió con largueza y cariño dirigí al diario el inolvidable Bartolito Mitre lo encontré en su despacho fumando su inseparable largo cigarro italiano sentí a la inmediata después de conversar un rato la verdad de su amistad transparente y eficaz que se conservó hasta su muerte me llevó a presentarme a su padre el general y me dejó allí ante aquel varón de historia y de gloria a quien yo no encontraba palabra que decir después de haber murmurado una salutación emocionada me habló el general Mitre de Centroamérica y de sus historiadores Montufar a John Fernández recordó al poeta guatemalteco Batres autor de El Reloj habló de otras cosas más me hizo algunas preguntas sobre el canal de Nicaragua estuvo suave y alentador en su manera seria y como triste cual de hombre que se sabía ya dueño de la posteridad salí contentísimo era administrador de la nación donde Enrique de Bedia alto delgado aspecto de figura de caballero del greco grave y acerado tenía una sólida y variada cultura y un gusto excelente a pesar de la diferencia de caracteres y de edades cultivábamos la mejor amistad y por indicación suya escribí muchos de los mejores artículos que publiqué en esa época en la nación era subdirector del diario Aníbal Latino esto es José Cepi hombre al parecer un tanto adusto pero dotado de actividad de resistencia y de inmejorables condiciones para el puesto que desempeñaba secretario de redacción era Julio Piquet experto catador de elíxiles intelectuales escritor de sutiles pensares y de gentilezas de estilo y que contribuía poderosamente la confección de aquellos números nutridos de brillante colaboración del gran periódico que se diría tenían carácter antológico en la casa traté a crecidos números de redactores y colaboradores de los cuales unos han desaparecido y otros se han alejado por ley del tiempo y de los cambios de la vida pero ninguno fue más íntimo compañero mío que Roberto J. Pairó trabajador insigne cerebro comprendedor e imaginador que sin abandonar las tareas periodísticas ha podido producir obras de aliento en el teatro y en la novela fue asimismo amigo mío el autor de La Bolsa José Miró que firmaba con el seudónimo de Julián Martel y cuya única obra auguraba una rica y aquilatada producción futura el pobre Miró pasó en trabajosa bohemia y con su etudinaria escasez los mejores años de su juventud y o ironías de la suerte después que murió de tuberculosis se encontró que una pariente millonaria le había dejado en su testamento una fortuna 37 claro es que mi mayor número de relaciones estaba entre los jóvenes de letras con quienes comencé a hacer vida nocturna en cafés y cervecerías se comprende que la sobriedad no era nuestra principal virtud frecuentaba también a otros amigos que ya no eran jóvenes como ese espíritu singular lleno de tan variadas luces y de quien emanaba una generosidad corriente simpática y un contagio de vitalidad y de alegría el doctor eduardo l hollenberg o bien el hoy célebre americanista ambrosetti que ilustraba nuestras charlas con sus ilustrativas narraciones con payro nos juntábamos en compañía del bizarro poeta entonces casi un efebo pero ya encendido de cosas libertarias alberto giraldo de manuel argeric cariñoso dandy que escribió para el teatro del excelente aeda suizo charles sowsons fiel a sus principios de nocturnidad de jose ingenieros hoy psiquiatra eminente de jose pardo que fundara varias revistas de diego fernández espiro el mosquetero de los sonantes sonetos del encantador veterano antonino lamberti a quien los manes de anacreonte bendicen y a quien las gracias y las muses han sido siempre propicias y halagadoras otro de mis amigos que ha sido siempre fraternal conmigo era charles efe valley un inglés criollo incomparable una noche con motivo del aniversario de la reina victoria le dicté en el restaurante de las 14 provincias un pequeño poema en prosa dedicado a su soberana que él escribió a falta de papel en unos cuantos sobres y que no ha aparecido en ninguno de mis libros este poemita es el siguiente good save the queen to my friend cef valley por ser una de las más fuertes y poderosas tierras de poesía por ser la madre de shakespeare porque tus hombres son bizarros y bravos en guerras y en olímpicos juegos porque en tu jardín nace la mejor flor de las primaveras y en tu cielo se manifiesta el más triste sol de los inviernos canto a tu reina oh grande y soberbia britania con el verso que repiten los labios de todos tus hijos good save the queen tus mujeres tienen los cuellos de los cisnes y la blancura de las rosas blancas tus montañas están impregnadas de leyenda tu tradición es una mina de oro tu historia una mina de hierro tu poesía una mina de diamantes en los mares tu bandera es conocida de todas las espumas y de todos los vientos a punto de que la tempestad ha podido pedir carta de ciudadanía inglesa por tu fuerza oh Inglaterra good save the queen porque albergaste en una de tus islas a Víctor Hugo porque sobre el hervor de tus trabajadores el teráfago de tus marinos y la labor incógnita de tus mineros tienes artistas que te visten de sedas de amor de oros de gloria de perlas líricas porque en tu escudo está la unión de la fortaleza y del ensueño en el león simbólico de los reyes y unicornio amigo de las vírgenes y hermano del pegazo de los soñadores good save the queen por tus pastores que dicen los salmos y tus padres de familia que en las horas tranquilas leen en altavoz el poeta favorito junto a la chimenea por tus princesas incomparables y tu nobleza secular por San Jorge vencedor del dragón por el espíritu del gran Will y los versos de S. por tus muchachas ágiles leite y risa frescas y tentadoras como manzanas por tus musos fuertes que aman los ejercicios corporales por tus scholars familiarizados con Platón remeros o poetas good save the queen envío reina y emperatriz adorada de tu inmenso pueblo madre de reyes victoria favorecida por la influencia de Nile solemne viuda vestida de negro adoradora del príncipe amado señora del mar señora del país de los elefantes defensora de la fe poderosa y gloriosa anciana el himno que te saluda se oiga hoy por toda la tierra reina buena dios te salve 38 comencé a publicar en la nación una serie de artículos sobre los principales poetas y escritores que entonces me parecieron raros o fuera de lo común algunos les había conocido personalmente a otros por sus libros la publicación de la serie de los raros que después formó un volumen causó en el río de la plata excelente impresión sobre todo entre la juventud de letras a quien se revelaban nuevas maneras de pensamiento y de belleza cierto que había en mis exposiciones juicios y comentos quizás demasiado entusiasmo pero de ello no me arrepiento porque el entusiasmo es una virtud juvenil que siempre ha sido productora de cosas brillantes y hermosas mantiene la fe y aviva la esperanza uno de mis artículos me valió una carta de la célebre escritora francesa madame alfred palet que firma con el seudónimo de rachilde carta interesante y llena de espírit en que me invitaba a visitarla en la redacción de el mercure de francés cuando yo llegase a parís a los que me conocen no les extrañará que no haya hecho tal visita durante más de 12 años de permanencia fija en la vecindad de la redacción del mercure he sido poco aficionado a tratarme con esos chermaitre franceses pues algunos que he entrevistado me han parecido insoportables de pose y terribles de ignorancia de todo lo extranjero principalmente en lo referente a intelectualidad pasaba pues mi vida bonaerense escribiendo artículos para la nación y versos que fueron más tarde mis prosas profanas y buscando por la noche el peligroso encanto de los paraísos artificiales me quedaba todavía en el banco español del río de la plata algún resto de mis águilas americanas pero éstas volaron pronto por el peregrino sistema que yo tenía de manejar fondos me acompañaba un extraordinario secretario francés que me encontré no sé dónde y que me sedujo hablándome de sus aventuras de Indochina considerad que me contaba una vez en Saigón o bien aquella tarde en Singapur o bien entonces me contestó mi amigo el Marat Hat no solamente le hice mi secretario sino que él llevaba en el bolsillo mi libro de cheques felizmente cuando volaron todas las águilas voló él también con su larga nariz su infaltable sombrero de copa y su largo levitón vino la noticia de la muerte del doctor Rafael Núñez y pocos meses después recibí nota de Bogotá en que se me anunciaba la supresión de mi consulado me quedé sujeto a lo que ganaba en la nación y luego a un buen sueldo que por inspiración providencial me señaló en la tribuna su director ese escritor de brillos y gracias que se firmaba Juan Cancio y que no es otro que mi buen amigo Mariano de Bedia mi obligación era escribir todos los días una nota largo corta en prosa o verso en el periódico después me invitó a colaborar en su diario El Tiempo el generoso y culto Carlos Vega Belgrano que luego sufragó los gastos para la publicación de mi volumen de versos prosas profanas 39 prosas profanas cuya sencillez y poca complicación se pueden apreciar hoy causaron al parecer primero en periódicos y después en libro gran escándalo entre los seguidores de la tradición y del dogma académico y no escasearon los ataques y las censuras y mucho menos las gravas defensas de impertérritos y decididos soldados de nuestra naciente reforma muchos de los contrarios se sorprendieron hasta del título del libro olvidando las prosas latinas de la iglesia seguidas por Mayarmé en la dedicada aldez Estais de Husemans y sobre todo las que hizo en Roman Paladino uno de los primitivos de la castellana lírica José Enrique Rodó explicó y Rémi de Gormont me habían manifestado ya respecto a dicho título en una carta Sets une trove baile de todas esas poesías se ha hecho el autor de Motivos de Proteo una encantadora exégesis una de ellas la titulada era un aire suave fue escrita en edad de ilusiones y de sueños y evocada en esta ciudad práctica y activa un bello tiempo pasado ambiente del siglo XVIII francés visión imaginaria traducida en nuevas verdades músicas ella dice la eterna ligereza cruel de aquella a quien un aristocrático poeta llamara Enfant Malade y trece veces impura la que nos da los más dulces y los más amargos instantes en la vida la eulalia simbólica que ríe 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 desde el instante en que tendió a Adán la manzana paradisíaca como siempre hubo sus aplausos y sus críticas en las cuales gente que había oído hablar de decadentes y de simbolistas aseguraban ser mis producciones ininteligibles censura cuya causa no he podido nunca comprender como he dicho había también quienes me seguían y me aplaudían y tiempo después debían aquí repetirse por la obra de otros poetas de libertad y de audacia iguales censuras como también iguales aplausos mi poesía divagación fue escrita en horas de soledad y de aislamiento que fui a pasar en el tigre hotel tenía yo algunos amoríos no lo sabré decir ahora es el caso que en esos versos hay una gran seda amorosa y en la manifestación de los deseos y en la invitación a la pasión se hace algo como una especie de geografía erótica el poema concluía así amor en fin que todo diga y cante amor que encante y deje sorprendida a la serpiente de ojos de diamante que está enroscada al árbol de la vida ámame así fatal cosmopolita universal inmensa única sola y todas misteriosa y erudita ámame mar y nube espuma y ola sé mi reina de Saba mi tesoro descansa en mis palacios solitarios duerme yo encenderé los incensarios y junto a mi unicornio cuerno de oro tendrán rosas y miel tus romedarios 40 luego vienen otras poesías que han llegado a ser de las más conocidas y repetidas en España y América como la sonatina por ejemplo que por sus particularidades de ejecución yo no sé por qué no ha tentado algún compositor para ponerle música la observación no es mía pienso dice Rodo que la sonatina hallaría su comentario mejor en el acompañamiento de una voz femenina que le prestara melodioso realce el poeta mismo ha ahorrado a la crítica la tarea de clasificar esa composición dándole un nombre que plenamente la caracteriza se cultiva casi exclusivamente en ella la virtud musical de la palabra y del ritmo poético en efecto la musicalidad en este caso sugiere o ayuda a la concepción de la imagen soñada blasón blasón es el título de otra corta poesía que fue escrita en Madrid en el tiempo de las fiestas del centenario de Colón tuve allí oportunidad de conocer a un gentil hombre diplomático centroamericano casado con una alta dama francesa como que es por sus primeras nupcies la madre del actual jefe de la casa de Gontaut Virón el conde de Gontaut Saint Blancart me refiero a la marquesa de Peralta en el álbum de tal señora celebré la noblez y la gracia de un ave insigne el cisne después de estar en las alabanzas a los ojos negros de Julia que Julia lo ignoro ahora Saint beneolos ante tamaño ingratitud con la belleza porque ciertamente debió de ser bella la dama que inspiró las estrofas de que trato en lo or de los ojos negros ojos que al menos en aquel instante eran los preferidos luego será un recuerdo galante en el escenario del siempre deseado París Pierrot el blanco poeta encarna el amor lunar vago y melancólico de los líricos sensitivos es el carnaval la alegría ruidosa de la gran ciudad se extiende en calles y boulevares el poeta y su ilusión encarnada en una fugitiva y artos amorosa parisien certifica por la fatalidad de la vida la tristeza de la desilusión y el desvanecimiento de los mejores encantos Rodó a quien siempre habría que citar tratándose de prosas profanas ha dicho cosas deliciosas a propósito de estos versos hay en el tomo de prosas profanas un pequeño poema en prosa rimada de fecha muy anterior a las poesías escritas en Buenos Aires pero que por la novedad de la manera llamó la atención esta se puede decir calcada en ciertos preciosos y armoniosos juegos que Catuye Mendes publicó con el título de Let's the Friends Catuye Mendes a su vez los había imitado de los poemitas maravillosos de Gaspar de Languit y de estribillosos refranes de rondas populares me encontraba yo en la ciudad de New York y una señorita cubana que era prodigiosa en el arpa me pidió que le escribiese algo que en aquella dura y colosal babel le hiciese recordar nuestras bellas y ardientes tierras tropicales tal fue el origen de esos aconsonantados ritmos que se titulan en el país del sol un soneto hay en ese libro que se puede decir ha tenido mayor suerte que todas mis otras composiciones pues de los versos míos son los más conocidos los que se recitan más en tierra hispana como en nuestra América me refiero al soneto Margarita por cierto la boga y el éxito se deben a la anécdota sentimental a lo sencillo emotivo ya que cada cual comprende y siente en sí el sollozo apasionado que hay en esos 14 versos entonces sí ya había caído yo en Buenos Aires hay nuevas redes pasionales y fui a ocultar mi idilio mezclado a veces de tempestad en el cercano pueblo de San Martín ¿en dónde se encontrará? Dios mío aquella que quería ser una Margarita Gautier a quien no es cierto que la muerte haya deshojado por ver si me quería como dice el verso y que llegara a dominar tanto mis sentidos y potencias quién sabe pero si llegásemos a encontrarnos es seguro que se realizaría lo que expresa la tan humana redondilla de Campoamor pasan 20 años vuelve él y al verse exclaman él y ella Dios mío y esta es aquella santo Dios y este es aquel hay otra poesía en ese volumen escrita en España en 1892 en la cual se ven ya los distintivos que han de caracterizar mi producción anterior a pesar de que ese trabajo es castizo de espíritu español puro de acento de tradición de manera de forma es en elogio de un metro popular armonioso y cantante la seguidilla a ese tiempo también pertenecía el pórtico que escribía en Madrid para que sirviese de introducción a la colección de poesías que con el título de Entropel dio a luz el poeta Salvador Rueda la página blanca fue escrita en Buenos Aires en casa del pobre Miguelito Ocampo ¿quién se acuerda de Miguelito Ocampo? hombre de corazón bueno de natural ingenio a quien se debe el primer ensayo de zarzuela cómica nacional argentina y que hubiese quizás dejado una producción más copiosa e importante si la peor de las bohemias no le arrebata primero la voluntad y después la salud y la vida en su casa escribí como he dicho antes la página blanca en presencia de nuestro querido viejo Lamberti a quien dediqué esos versos casi todas las composiciones de prosas profanas fueron escritas rápidamente ya en la redacción de la nación ya en las mesas de los cafés en el Auskeller en la antigua casa de Lucio en la de Monty el coloquio de los centauros lo concluía en la nación en la misma mesa en que Roberto Pairó escribía uno de sus artículos tanto estas como otras poesías exigirían bastantes exégesis y largas explicaciones que a su tiempo se harán fin del capítulo 8 capítulo 9 de la vida de Rubén Darío contada por el mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 41 tras la hospitalidad de buen humor que me acogiera por esos días fue la del excelente amigo Rocuat allí rendíamos tributo a la gula con platos suculentos que solía dirigir el dueño de casa allí llegaban entre otros compañeros ya nombrados un joven poeta de audacia y fantasía que ha producido después libros muy plausibles se llamaba Américo Llanos era de origen uruguayo y desempeñaba actualmente el consulado de su país en San Sebastián de España con su verdadero nombre Armando Basteur iba también cierto abate francés de apellido Claude que enseñaba su idioma al melodioso y elegante lírico de dorados cabellos Eugenio Díaz Romero este abate tenía una historia de las más escabrosas y que habría interesado a Barbey de Aurevini era sobrino de un cardenal había venido a la Argentina muy bien recomendado pero al hombre le gustaban mucho los alcoholes en especial la demoníaca Agua Verde de la Genjo en una de las provincias colgó los hábitos pues se había enamorado locamente de la mujer con quien tuvo varios hijos ella atemorizada o arrepentida le abandonó para casarse con otro y poseyó al abate la mayor desesperación y la desesperación y el veneno verde le llevaron casi a la locura volvió a Buenos Aires y entonces fue cuando le conocí en La Nación he publicado una página en que narró cómo el general Mitre pudo socorrer una vez al infeliz religioso en momentos de miseria y de angustia mucho tiempo después se me apareció en París el desventurado iba de nuevo vestido con sus ropas talares lo tenía recluido el arzobispo en un convento le dejaban salir muy de tarde en tarde y en compañía de algún otro sacerdote pero esta vez llegó solo me contó sus horas de oración y de arrepentimiento más poco a poco se fue exaltando vamos me dijo a dar una vuelta yo le acompañé a la calle conversaba ya tranquilo ya agitado sobre todo cuando me recordaba a la mujer de quien siempre estaba enamorado y a sus hijos y como pasáramos cerca de un café entremos me dijo tengo mucha sed tomaremos algún refresco por más que me opuse vi que la cosa era irremediable entramos y con asombro de los concurrentes el abate en vez de un refresco ya comprenderéis que pidió su veneno yo me despedí más tarde al día siguiente llegó a verme de nuevo en un estado lamentable me dijo que todo aquello no era sino obra del demonio que él estaba arrepentido y que para cortar el mal del raíz se iría a una cartuja que está en una isla cerca de Niza creí que todas esas promesas eran historias pero el abate desapareció y a los pocos días recibía yo unas cuantas fotografías de la cartuja y una carta en que el triste me anunciaba su definitiva separación del mundo no volví a saber nunca más de él 42 en la redacción de tribuna me relacioné por presentación de Mariano de Bedia con el doctor Lorenzo Anadón con el general Mancilla y los poetas Carlos Roxlo y Cristian Reber Mancilla simpatizó mucho conmigo y publicó a este respecto un precioso y chespeante artículo le visité en su casa me mostró cosas curiosísimas entre ellas el mejor retrato que yo haya visto de su tío don Juan Manuel de Rosas alcancé a conocer también a su madre doña Agustina la belleza célebre que aún resplandecía en su ancianidad y a quien cuando murió deshojeó un ramillete de rosas literarias el poeta Roxlo era de trato suave y delicado y no adivinaba yo en él al futuro vigoroso combatiente de las luchas políticas publicaban sus versos impregnados de perfume patrio y en los cuales hay sollozos de guitarra pampera melancólicos aires rurales y la revelación armoniosa de un profundo sentir Reber era tipo romántico y legendario su novela vital se contaba en voz baja se decía que por drama de amores lo que menos le había pasado era recibir una bala en la cabeza en duelo por lo cual tuvo que estar un tiempo encerrado en un manicomio es lo cierto que tenía un conocido título español con el cual publicó una serie de traducciones de las novelas de cierto alegre y a tiempo pasado de moda autor francés mansilla me dio una comida a la cual invitó a algunos intelectuales tengo presente la larga conversación que allí tuve con el doctor Celestino Pera y la interesantísima fecundia de nuestro anfitrión que narrará amenos sucesos y prodigará agudas ocurrencias felices frases con ese poder de conversador ágil y oportuno que se ha reconocido en todas partes fundé una revista literaria en unión de un joven poeta tan leído como exquisito de origen boliviano Ricardo Jamies Freire actualmente vecino de Tucumán Ricardo es hijo del conocido escritor periodista y catedrático que ha publicado tan curiosas y sabrosas tradiciones desde hace largo tiempo en su país de Bolivia y que en Buenos Aires hizo aparecer un valioso volumen sobre el antiguo y fabuloso Potosí él y su hijo eran para mí excelentes amigos con brocha gorda seudónimo de Jaime es padre solemos hacer amenas excursiones teatrales o bien por la isla de Maciel pintoresca y alegre o por las fondas y comedores italianos de la boca en donde saboreábamos pescados fritos y pastas al jugo regados con tintos cheantes y oscuros varolos quien haya conversado con Julio L. Jaimes sabrá del señorito y del ingenio de los caballeros de antaño con Ricardo no entrábamos por simbolismos y decadencias francesas por cosas de anuncianas por pre-rafaelismos ingleses y otras novedades de entonces sin olvidar nuestras ancestrales hitas y verseos y demás castizos autores fundamos pues la revista de América órgano de nuestra naciente revolución intelectual y que tuvo como una desesperarse vida precaria por la escasez de nuestros fondos la falta de suscripciones y sobre todo porque los pocos números un administrador italiano de cuerpo bajito de redonda cabeza calva y maneras suntuosas se escapó llevándose los pocos dineros que habíamos podido recoger y así acabó nuestra entusiasta tentativa pero Ricardo se desquitó dando a luz su libro de poesías Castalia Bárbara que fue una de las mejores y más brillantes muestras de nuestros esfuerzos de renovadores allí se revelaba un lírico potente delicado sabio en técnica y elevado en numen 43 y se creó el grupo del Ateneo esta asociación que produjo un considerable movimiento de ideas en Buenos Aires estaba dirigida por reconocidos capitanes de la literatura de la ciencia y del arte Súber Buller Alberto Williams Julián Aguirre Eduardo Chiafino Ernesto de la Cárcoba Sibori Vallerini de la Valle Correa Morales y otros animaban el espíritu artístico Vega Belgrano Don Rafael Obligado Don Juan José García Belloso el doctor Oyuela el doctor Ernesto Quesada el doctor Norberto Piñero y algunos más fomentaban las letras clásicas y las nacionales y los más jóvenes alborotábamos la atmósfera con proclamaciones de libertad mental yo hacía todo el daño que me era posible al dogmatismo hispano al anquilosamiento académico a la tradición hermosillezca a lo pseudo clásico a lo pseudo romántico a lo pseudo realista y naturalista y ponía a mis raros de Francia de Italia de Inglaterra de Rusia de Escandinavia de Bélgica y aún de Holanda y de Portugal sobre mi cabeza mis compañeros me seguían y me secundaban con denuedo exagerábamos como era natural la nota un benjamín de la tribu Carlos Alberto Becú publicó una plaquete donde por primera vez aparecían en castellano versos libres a la manera francesa pues los versos libres de Jaime Freire eran combinaciones de versos normales castellanos Becú hace tiempo abandonó sus inclinaciones líricas y es hoy un grave y sesudo internacionalista Luis Berizzo publicaba su pensamiento de América su traducción de Belkis del portugués Eugenio de Castro y trabajaba porque se relacionaban los jóvenes intelectuales argentinos con los del resto de Hispanoamérica Leopoldo Díaz escribía sus elegancias parnasianas sus poemas de esfuerzo esotérico Ángel de Estrada anunciaba con su producción el sutil e intenso poeta y el prosista artístico y sugestivo que es hoy con él y con Alberto Vergara Viedma profundizador y elocuente divagábamos sobre temas de belleza Miguel Escalada que abandonó a las generosas musas burilaba o mineaba poemitas de singular y suave gracia Eduardo de Escurra nos hablaba de su estética y nos citaba siempre a Campanella uno de sus autores favoritos Carlos Baires nos hacía pensar en trascendentes problemas con sus iniciaciones filosóficas Mauricio Nirenstein nos mostraba selecciones de las letras alemanas y nos instruía en asuntos talmúdicos José Ingenieros con su aguda voz y su agudo espíritu nos hacía vibrar en súbitos entusiasmos itálicos José Pardo llevaba alguna página de pasión y el bien de su sedoso carácter José Ojeda nos ungía con el óleo de la música y si hay otros que no vienen ahora a mi memoria han de perdonármelo a causa del tiempo por esos días di en el Ateneo una conferencia en extremo laudatoria sobre el soñador lusitano Eugenio de Castro de ese vibrante grupo del Ateneo brotaron muchos versos muchas prosas nacieron revistas de poca vida y en nuestras modestas comidas a escote creábamos alegría salud y vitalidad para nuestras almas de luchadores y de Rebeus un día apareció Lugones audaz joven fuerte y fiero como un cachorro de Hecatonquero que viniera de una montaña sagrada llegaba de su Córdoba natal con la seguridad de su triunfo y de su gloria nos leyó cosas que nos sedujeron y nos conquistaron a poco estaba ya con ingenieros redactando un periódico explosivo en el cual mostraba un espíritu anárquico intransigente y candente hacía prosas de detonación y relampagueo que iban más allá de León Bloy y sonetos contra mafles que traspasaban los límites del más acre Lauren Tailade Vega Belgrano lo llevó a El Tiempo y allí aparecieron locuraciones y páginas rítmicas de toda belleza de todo atrevimiento y de toda juventud dio al público su libro Las Montañas del Oro para mí el mejor de toda su obra porque es donde se expone mayormente su genial potencia creadora su gran penetración de lo misterioso del mundo y porque hasta sus imperfecciones son como esos informes trozos de roca en donde se ve a los brillos del sol el rico metal que la veta de la mina oculta en su entraña yo agité palmas y verdes ramos en ese advenimiento y creí en el que venía hoy crecido y en la plena y luminosa marcha de su triunfante genio 44 tres amigos médicos tuve que fueron alternativamente los salvadores de mi salud fue el uno el doctor Francisco Sicardi el novelista y poeta originalísimo cuya obra extraordinaria y desigual tiene cosas tan grandes que pasan los límites de la simple literatura su libro extraño es de lo más inusitado y peregrino que haya producido una pluma en lengua castellana el otro médico era Martín Reibel el fraternal e incomparable Hipócrates de los poetas a quien Eduardo Talero entre otros debe la vida y yo más de una vez el afianzamiento del más sacudido y atormentado de los organismos el otro era Prudencio Plaza con quien fue a pasar una temporada a la isla de Martín García cuando él era médico de aquel lazareto pasamos allí horas plácidas nos perfeccionábamos en el tiro del Mauser leíamos el Quijote nos confiábamos las ilusiones de nuestros mutuos provenires pero no olvidaré jamás la llegada de los cadáveres de enfermos sospechosos y alguna contagiosa enfermedad ni una autopsia que vi hacer desde lejos del cuerpo largo y bronceado de un hindú pues era la primera vez la primera y la única que he visto ejecutar el horrible y sabio descuartizamiento de Martín García envié a la nación algunas correspondencias informativas firmadas con un seudónimo hice después un viaje a Bahía Blanca en compañía del amigo Ro Cuaut no era por cierto Bahía Blanca el emporio que es ahora sin embargo ya se hablaba mucho del futuro colosal que debería llegar para esa espléndida región argentina de Bahía Blanca partí para una estancia del doctor Arguerich y allí fue mi primera visita a la pampa inmensa y poética poética sí para quien sepa comprender el vaho de arte que flota sobre ese inconmesurable océano de tierra sobre todo en los crepúsculos vespertinos y en los amaneceres allí supe lo que era el mate matinal junto al fogón en compañía de los cauchos rudos y primitivos pero también poéticos allí neemrodicé con excelente puntería contra martinetas avestruces tordos y pechirrojos y aún fáciles y poco avisadas viscachas allí atisbé con las botas dentro del agua bandadas de patos y perseguía ese espío escandaloso del aire que se llama el teru teru allí anduve a caballo varios días desde los amaneceres hasta los atardeceres allí adquirí fuerzas y renueve mi sangre y fortifique mis nervios y pasé quizás entre gente sencilla sin nada literarias los más tranquilos días de mi existencia 45 retorne a buenos aires y como el producto de mi labor periodística y literaria no me fuese suficiente para vivir avino que el doctor carlos carles que era director general de correos y telégrafos me nombró su secretario particular yo cumplía cronométricamente con mis obligaciones las cuales eran contestar una cantidad innumerable de cartas de recomendación que llegaban de todas partes de la república y luego recibir a un ejército de solicitantes de empleos que llevaban en persona sus cartas favorables en las primeras no me faltaba el con el mayor gusto y en la primera oportunidad o en cuanto haya alguna vacante y a los que llegaban siempre les daba esperanzas vuelvo a usted otro día hablaré con el director lo tendré muy presente creo que usted conseguirá su puesto y así la gente se iba contenta en la oficina tuve muy gratos amigos como el activismo y animado Juan Migoni y el no menos activo aunque algo grave de intelectualidad y de estudio Patricio Piñeiro Sorondo con quien me extendía en largas pláticas en los momentos de reposo sobre asuntos teosóficos y otras filosofías cuando Leopoldo Lugones llegó también de empleado a esa repartición formamos lo digo con cierta modestia un interesante trío cuando no contestaba yo cartas escribía versos o artículos en las quemantes horas del verano nos regocijaba la secretaría la presencia de un alegre y moreno portero que nos llevaba refrigerantes y riquísimas horchatas delante de mí pasaban las personas que iban a visitar al director y recuerdo haber visto allí por la primera vez la noble figura del doctor Sainz Peña actual presidente de la república fin del capítulo 9 capítulo 10 de la vida de Rubén Darío contada por él mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 46 como dejo escrito con Lugones y Piñeiro Sorondo hablaba mucho sobre ciencias ocultas me había dado desde hacía largo tiempo a esta clase de estudios y los abandoné a causa de mi extremada nerviosidad y por consejo de médicos amigos yo había desde muy joven tenido ocasión si bien raras veces de observar la presencia y la acción de las fuerzas misteriosas y extrañas que aún no han llegado al conocimiento y dominio de la ciencia oficial en Caras y Caretas ha aparecido una página mía en que narro como en la plaza de la Catedral de León en Nicaragua una madrugada vi y toqué una larva una horrible materialización sepulcral estando en misano y completo juicio también en La Nación de Buenos Aires he contado como en la ciudad de Guatemala tuve el anuncio psicofísico del fallecimiento de mi amigo el diplomático costarriqueño Jorge Castro Fernández en los mismos momentos en que él moría en la ciudad de Panamá y la pavorosa visión nocturna que tuvimos en San Salvador el escritor político tranquilino chacón incrédulo y ateo visión que nos llenó más que de asombro de espanto he contado también los casos de ese género acontecidos agentes de mi conocimiento en París con Leopoldo Lugones hemos observado en el doctor en cause esto es el célebre papus cosas interesantísimas pero según lo dejo expresado no he seguido en esa clase de investigaciones por temor justo a alguna perturbación cerebral 47 no he de dejar en el tintero mis buenas relaciones con un clon inglés que ha divertido a tres generaciones de argentinos ya se comprenderá que trato de Frank Brown los que le conocen fuera de la pista saben que ese payaso es un gentleman y que un artista o un hombre de letras tiene mucho que conversar con él sabe su Shakespeare mejor que muchos hombres que escriben es grave y casi melancólico como todos aquellos que tienen por misión hacer reír hay que tener en cuenta que el arte del clown confina en lo grotesco y en lo funambulesco con lo trágico del delirio con el ensueño y con las vaguedades y explosiones hilarantes de la alienación para mejorar todo esto se precisan una fuerte salud física y una vigorosa resistencia moral con Frank Brown hemos pasado repetidas horas agradables y provechosas y más de una vez ha aparecido su nombre en mis prosas y versos por ejemplo en aquellos que empiezan Frank Brown como los Han Long Lee sabe lo trágico de un paso de payaso y es para mí un buen jinete de pegaso salta del circo al cielo raso Bambilla lo hubiera amado así Frank Brown como los Han Long Lee sabe lo tráfico de un paso o en la siguiente medalla Anverso en el fondo de oro de la fiesta en traje rojo u oro oro o rojo saeteado de estrellas o recamado de una flora de seda el rostro inaudito máscara de risa causi por lo fijo y violento dolorosa descendiente de los Han Long Lee al lado elástico Frank Brown clone aparece la contracción gelásmica se acompaña de súbitos gritos y gestos siendo el conjunto demostración de cómo la risa en lo bufo inglés como en las marionetas macabras niponas se constituye serrayana en su fondo en lo trágico el tono denota en aflautados finales un monólogo coloreado fuertemente de acentos de tirolesa rayados de herres mientras saltante avanza batracio o acracio magistral en su arte extraño la figura que el ojo de bebé agranda principal mil y una nochesca deslumbrante en única múltiple empero apoteosis las palabras salenle en hipos acaso el esfuerzo verbal continuado dolorosa meditación fuego de artificios cortado a veces de ausas lasi y gedeonería trascendente íntimo con caballos leones perros monos cebras hércules eculleres y tonis brown con un gesto dominador explícito rige music ya se escuchan tiempos de weasley y bell lejanos hoy tiempo de fotit tiempo de frank brown que hace risueño risible este clown a las veces filosóficos parodia a shakespeare hamlet no risueño risible doloroso reverso este es el caballero frank brown que tiene cara de byron hombre triste y serio piensa su sonrisa melancolía acaso él no conoce a durero y como su mano ha acariciado tanto los animales y los ojos de los seres inocentes y profundos le han contemplado tanto su corazón se ha llenado de íntima bondad es un hombre natural su imperio la fuerza y la dignidad es inglés sabe de poetas es inglés tiene el culto del hogar celoso de hembra y cachorro obra con sana y firme voluntad su alma de payaso no se ha pintado nunca la cara si queréis verle de cerca si queréis conversar de shakespeare y de la bravura y de la vida justa y sencilla de la naturaleza sagrada y de dios y de los buenos hombres id a casa de lucio después de la función del san martín y veréis junto a una mesa rodeado de amigos al hombre le reconoceréis por la cara de byron es inglés toma whisky con soda yo iba siempre a ver trabajar a mi amigo clown en su pista del teatro san martín una noche vi allí la demostración del talento especial del payo roque para ganarse amistades y hacerse simpático con sus habilidades y maneras a toda clase había leído por la tarde la llegada en su chach de un potentado inglés el conde de carnarbón lord dudley a quien acompañaba un príncipe indio dulcep zinc en el intermedio de la función del san martín noté en un palco a un joven de tipo británico acompañado de otro hombre moreno que tenía en su mano derecho un anillo con estupendo brillante negro estaba con ellos uno al parecer secretario me encontré con el payo y le dije ¿ha visto usted al lord de inglaterra y al príncipe de la india? y se lo señalé en el palco cual no fue mi sorpresa cuando al continuar la función vi a roque sentado en el palco en risuña conversación con los dos exóticos personajes más tarde llegué a casa de lucio y como hubiese muy pasada la medianoche movimiento de mozos que subían a los altos con pavos trufados y botellas de champán pregunté que fiesta había arriba y un camarero me contestó son unos príncipes que están de farra con el payo y unas artistas cierto día llegué a la redacción de la nación cuyo personal yo pertenecía como algo a manera de croquemort esto es enterrador de celebridades pues no moría un personaje europeo principalmente poeta o escritor sin que don enrique de bedia no me encargase el artículo necrológico por cierto que mark twain me jugó una de sus pesadas bromas nos encontrábamos mis compañeros de café y yo sin un céntimo al comenzar la noche en casa de monti y aunque el bravo suizo nos hacía crédito la situación era ardua en esto se me llamó por teléfono de la nación fui inmediatamente y el administrador me mostró un cablegrama en que se anunciaba que el escritor norteamericano famoso por su humorismo mark twain se encontraba en la agonía es preciso me dijo el señor de bedia que escriba usted un artículo extenso enseguida para que aparezca mañana con el retrato pues seguramente esta noche llegará la noticia del fallecimiento de más decir que yo puse manos a la obra con gran entusiasmo y con gran satisfacción y aprovechando ciertas apuntaciones que sobre el humorista chanqui tenía desde hacía mucho tiempo volví es evidente a dar la buena nueva a los amigos que me esperaban en casa de monty la muerte de mark twain haría que tuviésemos dinero al día siguiente cuando entregué mi trabajo les fui a buscar para que cenáramos juntos y por supuesto pedimos una cena opípara y convenientemente humedecida las libaciones continuaron hasta el amanecer entre muestras habituales literarias y anecdóticas charlas y charles saucens nuestro dionisíaco lírico el bético se ofreció para ir a buscar al nacer del día un número de la nación a la imprenta así fue al poco rato le vimos aparecer desde lejos por la abierta puerta del restaurante traía un número del diario pero alzaba los brazos y nos hacía gestos de desolación cuando llegó con una faz triste nos dijo no viene el artículo nos pusimos serios desdoblé el periódico y me di cuenta de la penosa verdad un cablegrama anunciaba la agonía de mark twain pero en otro se decía que los médicos concebían esperanzas en otro que se esperaba una pronta reacción y en otro que el enfermo estaba salvado y entraba en una franca mejoría y la salvación del escritor fue para nosotros un golpe rudo y un rasgo de humor muy propio del yankee y del peor género felizmente a propósito de la enfermedad pude arreglar el artículo de otro modo y conseguir que pasara algunos días después 48 fui como queda dicho cierto día a la redacción del diario acababa de pasar la terrible guerra de España con los Estados Unidos conversando julio piquet me informó de que la nación deseaba enviar un redactor a España para que escribiese sobre la situación en que había quedado la madre patria estamos pensando en quien puede ir me dijo le contesté inmediatamente yo fuimos juntos a hablar con el señor de vedi y con el director se arregló todo enseguida cuando quieres partir me dijo el administrador cuando sale el primer vapor pasado mañana pues me embarcaré pasado mañana dos días después iba yo navegando con rumbo a Europa en el 3 de diciembre de 1898 en esta travesía no aconteció nada de particular solamente algo que me da motivo para una rectificación recorriendo mi libro España Contemporánea veo que el episodio del capitán Andrius aconteció en este viaje y no anteriormente como por explicable confusión de fecha repito que no me valgo para estos recuerdos sino en mi memoria lo he hecho aparecer 49 llegué a Barcelona y mi impresión fue lo más optimista posible celebré la vitalidad del trabajo lo bullicioso y pintoresco el orgullo de las gentes de empresa y conquista la energía del alma catalana tanto en el soñador que siempre es un poco práctico como en el menestral que siempre es un poco soñador no te lo arraigado del regionalismo intransigente y la sorda agitación del movimiento social que más tarde habría de estallar en rojas explosiones hablé de las fábricas y de las artes de los ricos burgueses y de los intelectuales del leonardismo de Santiago Rusiñol y de la fuerza de Ángel Guimera de ciertos rincones motmartrescos de las alegres ramblas y de las voluptuosas mujeres llegué a Madrid que ya conocía y hablé de su sabrosa pereza de sus capas y de sus cafés escribía he buscado en el horizonte español las sumas que dejaran no hace mucho tiempo en todas las manifestaciones del alma nacional Cánovas muerto Ruiz Orrilla muerto Castelar desilusionado y enfermo Valera ciego Campomor mudo Menéndez y Pelayo No está por cierto España para literaturas amputada doliente vencida pero los políticos del día parece que para nada se dicen cuenta del menoscabo sufrido y agotan sus energías en chicanas interiores en batallas de grupos aislados en asuntos parciales de partidos sin preocuparse de la suerte común sin buscar el remedio del daño general de las heridas en carne de la nación no se sabe lo que puede venir la hermana Ana no divisa nada desde la torre envié mis juicios al periódico que formaron después un volumen frecuente la legación argentina cuyo jefe era entonces un escritor eminente el doctor Vicente G. Quesada intimé con el pintor Moreno Carbonero con periodistas como el marqués de Valdeiglesias Moya López Ballesteros Ricardo Fuente Castro Vido mi compañero en La Nación La DBC Mariano de Cavia y tantos otros volví a ver a Castelar enfermo decaído entristecido una ruina en vísperas de su muerte me juntaba siempre con antiguos camaradas como Alejandro Zagua y con otros nuevos como el charmeur Jacinto Benamente el robusto Vasco Baroja otro Vasco Fuerte Ramiro de Maestro Ruiz Contreras Matthew y otros cuantos más y un núcleo de jóvenes que debían adquirir más tarde un brillante nombre los hermanos Machado Antonio Palomero renumbrado como poeta humorístico bajo el nombre de Gil Parrado los hermanos González Blanco Cristóbal de Castro Gándamo dos líricos admirables cada cual según su manera Francisco Villespeza y Juan R. Jiménez Caramanchel Nilo Fabra sutil poeta de sentimiento y de arte Eloy Triunfador Marquina y tantos más iba algunas noches al camarín de los llamados por antonomasia Fernando y María esto es los señores Díaz de Mendoza Condes de Balazote Grandes de España y Príncipes del Teatro a quienes escribí sonoros alejandrinos cuando pusieron en escena el Zairano de Rostant 50 en la librería de Fernando Fé lugar de reunión vespertina de algunos hombres de letras solía conversar con Eugenio Sechez hoy Marqués de Gerona con Manuel del Palacio poeta amable de ojos azules que recordaba siempre con cariño sus días pasados en el río de la Plata con Manuel Bueno ilustrado y combativo celebre como crítico teatral y hoy diputado a cortes con Llanas de Aguilandiedo autor de interesantes novelas y de un libro sobre ciencia penal a don José Echegaray me presentó una noche Fernando Díaz de Mendoza ustedes los americanos me dijo tienen instinto poético la frase me supo agridulce pero vaya si lo teníamos tiempos después firmaba yo con los escritores y poetas de la famosa protesta contra el homenaje nacional de Echegaray mi inquina era excesiva juventud divino tesoro visité de nuevo a Campoamor a quien encontré en la más absoluta decadencia estaba anotaba yo caduco amargado de tiempo a su pesar reducido a la inacción después de haber sido un hombre activo y jovial casi imposibilitado de pies y manos la facie penosa el ojo sin elocuencia la palabra poca y difícil y cuando le dais la mano y os reconoce se echa a llorar y os habla escasamente de su tierra dolorida de la vida que se va de su impotencia de su espera a la antesala de la muerte os digo que es para salir de su presencia con el espíritu apretado de melancolía en realidad aquello era lamentable y doloroso el poeta glorioso el filósofo de humor y hondura era un viejo infeliz a quien tenían que darle de comer como a los niños un ser concluido en víspera de entrar a la tumba doña Emilia Pardo Bazán continuaba dando sus escogidas reuniones allí solía aparecer ya ciego pero siempre lleno de distinción anciano impoluto y aristocrático el autor de Pepita Jiménez allí me relacioné con el novelista y diplomático argentino Ocantos con el doctor Tolosa Latour con los cronistas mundanos Montecristo y Casabal con el político Romero Robledo con el popular Luis Taboada y con algunas damas de la nobleza que no se ocupaban únicamente en modas murmuraciones y asuntos cortesanos sino que gustaban de departe con poetas y escritores la contesa Pino Hermoso y la marquesa de la laguna cuya hija Gloria tuviera celebridad más tarde por sus singulares encantos y su valentía de espíritu era yo también muy amigo de José Lázaro y Galdiano director de la España moderna y que tenía un verdadero museo de obras de arte entre las cuales un pretendido Leonardo da Vinci con Joaquín con Joaquín y Senta fuimos compañeros de gran intimidad apolíneos y nocturnos fuera de mis desvelos y expansiones de noctámbulo presencié fiestas religiosas palatinas fui a los toros y alcancé a ver a grandes toreros como el guerra teníamos inenarrables tenidas culinarias de ambrosías y sobre todo de néctares con el gran don Ramón María del Valle en clan palomero bueno y nuestro querido ministro de Bolivia Moisés Azcaruns me presentaron una tarde como a un ser raro es genial y no usa corbata me decían a don Miguel de Unamuno a quien no le agradaba ya en aquel tiempo que le llamaran el sabio profesor de la universidad de Salamanca cultivaba su sostenido tema de antifrancesismo y era indudablemente un notable vasco original el señor de Unamuno no conocía entonces a Sarmiento y hablaba con cierto desde basado en pocas noticias y en su particular humor de las letras argentinas yo recuerdo que a propósito de un artículo suyo escribí otro que concluía con el siguiente párrafo decadentismos literarios no pueden ser plaga entre nosotros pero con París que tanto preocupa al señor de Unamuno tenemos las más frecuentes y mejores relaciones buena parte de nuestros diarios es escrita por los franceses las últimas obras de Daudet y de Sola han sido publicadas por la nación al mismo tiempo que aparecían en París la mejor clientela de Word es la de Buenos Aires en la escalera de nuestro jockey club donde Pini es el profesor de Esgrima la Diana de Falguere perpetua la blanca desnudez de una parisiense como somos fáciles para el viaje y podemos viajar París recibe nuestras frecuentes visitas y nos quita el dinero encantadoramente y así siendo como somos un pueblo industrioso bien puede haber quien en minúsculo grupo procure en el centro de tal pueblo adorar la belleza a través de los cristales de su capricho Wim diría Emerson crea el señor y no mundo que mis profesores profanas pongo por caso no hacen ningún daño a la literatura científica de Ramos Mejial de Connie o a la producción regional de J.V. González ni las maravillosas montañas de oro de nuestro gran Leopoldo Lugones perturban la interesante labor criolla de Ligizamón y otros aficionados a este ramo que ya ha entrado en verdad en dependencia de folclórica que habrá luego una literatura agradecimiento criollo no lo dudo buena muestra dan el hermoso y vigoroso libro de Roberto Pairó la Australia Argentina y las otras obras del popularísimo e interesante Fray Mocho fin del capítulo 10 capítulo 11 de la vida de Rubén Darío y contada por el mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 51 volví a ver al rey niño más crecido y supe de intimidades de palacio por ejemplo que su pequeña majestad llamaba a sus hermanitas las dos infantas hoy yacentes en sus sepulcros del escorial a la una pitusa y a la otra gorriona busqué por todas partes el comunicarme con el alma de España frecuenté a pintores y escultores asistí al entierro de castelar escribí sobre el periodismo español sobre el teatro sobre libreros y editores sobre novelas y novelistas sobre los académicos entre los cuales tenía admiradores y abominadores escribí de poetas y de políticos recogí las últimas impresiones desilusionadas de Núñez de Arce traté al maestro Galdós tan bueno y tan egregio estudié la enseñanza renové mis coloquios con Menéndez y Pelayo hablé de las flamantes inteligencias que brotaban relaté mi amistad con la princesa Bonaparte Madame Ratazzi di mis opiniones sobre la crítica sobre la joven aristocracia sobre las relaciones iberoamericanas celebré a la mujer española y sobre todo gracias sean dadas a Dios esparcí entre la juventud los principios de libertad intelectual y de personalismo artístico que habían sido la base de nuestra vida nueva en el pensamiento y el arte de escribir hispanoamericanos y que causaron allá espanto y enojo entre los intransigentes la juventud vibrante me siguió y hoy muchos de aquellos jóvenes llevan los primeros nombres de la España literaria imposible me sería narrar aquí todas mis perispecias y aventuras de esa época pasada en la coronada villa ocuparían todo un volumen 52 la exposición de París de 1900 estaba para abrirse recibí orden de la nación de trasladarme enseguida a la capital francesa partí en París me esperaba Gómez Carrillo y me fui a vivir con él al número 29 de la calle Faubourg Montmartre Carrillo era ya gran conocedor de la vida parisiense aunque era menor que yo le pedí consejos ¿con cuánto cuenta usted mensualmente? me preguntó con esto le contesté poniendo en una mesa un puñado de oros de mi remesa de la nación Carrillo contó y dividió aquella riqueza en dos partes una pequeña y una grande esta me dijo apartando la pequeña es para vivir guárdela y esta otra es para que la gaste toda y yo seguí con placer aquellas agradables indicaciones y esa misma noche estaba en Montmartre en una voite llamada Zairano con joviales colegas y trasnochadoras estetas danzarinas o simples peripatéticas poco después Carrillo tuvo que dejar su casa y yo me quedé con ella y como Carrillo me llevó a mí yo me llevé al poeta mexicano Amado Nervo en la actualidad cumplido diplomático en España y que he descrito lindos recuerdos sobre nuestros días parisienses en artículos sueltos y en su precioso libro El Éxodo y las Flores del Camino a Nervo y a mí nos pasaron cosas inauditas sobre todo cuando llegó a hacernos compañía un pintor de excepción famoso por sus excentricidades y por su desorbitado talento he señalado al belga Henry de Grose algún día he de detallar tamaños sucedidos pero no puedo menos que acordarme en este relato de los sustos que me diera el fantástico artista de larga cabellera y de ojos de tocado afeitado rostro y aire lleno de inquietudes cuando en noches en que yo sufría tormentosas nerviosidades e invencibles insomnios se me aparecía de pronto al lado de mi cama envuelto en un rojo ropón dantesco con capuchón y todo que había dejado olvidado en el cuarto no sé cuál de las amigas de Gómez Carrillo creo que la llamada Sonia 53 yo hacía mis obligatorias visitas a la exposición fue para mí un deslumbramiento mil y una nochesco y me sentí más de una vez en una pieza Zimbab y Marco Polo Aladino y Salomón Mandarín y Daimio Siamés y Cowboy Gitano y Mojique y en ciertas noches contemplaba en las cercanías de la Torre Eiffel con mis ojos despiertos panoramas que sólo había visto en las misteriosas regiones de los sueños había un bar en los grandes bulevares que se llamaba Calizaya Carrillo y su amigo Ernesto Lejeunese me presentaron allí a un caballero un tanto robusto afeitado con algo de avacial muy fino de trato y que hablaba el francés con marcado acento de ultramancha era el gran poeta desgraciado Oscar Wilde rara vez se ha encontrado una distinción mayor una cultura más elegante y una urbanidad más gentil hacía poco que había salido de la prisión sus viejos amigos franceses que le habían adulado y mimado en tiempo de riqueza y de triunfo no le hacían caso le quedaban apenas dos o tres fieles de segundo orden él había cambiado hasta el nombre en el hotel donde vivía se llamaba con un nombre balsasiano Sebastián McMalt en Inglaterra le habían embargado todas sus obras vivía de la ayuda de algunos amigos de Londres por razones de salud necesitó hacer un viaje a Italia y con todo respeto le ofreció el dinero necesario un barman de nombre John que es una de las curiosidades que yo enseño cuando voy con algún amigo a la bodega que está en la calle de Rivoli esquina a la de Castiglione unos cuantos meses después moría el pobre Walt y yo no pude ir a su entierro porque cuando lo supe ya estaba el desventurado bajo la tierra y ahora en Inglaterra y en todas partes recomienda su gloria 54 en lo más agitado de la exposición de París salí en viaje a Italia viaje que era para mí un deseado sueño bien sabido es que para todo poeta y para todo artista el viaje a Italia al tradicional país del arte es un complemento indispensable en su vida el mío fue una excursión rápida de turista aproveché la compañía de un nombre de negocios de Buenos Aires y así tuve siquiera con quien conversar ya que no cambiar ideas pasé por Turín en donde visité la pinacoteca tuve ocasión de ver al duque de los abruzos almorzar con el onerobole gianolo trabar mi primer conocimiento con la sabrosa fonduta aromada de trufas blancas conocerle su perga y admirar desde su altura los lejanos alpes luminosos bajo el sol estuve en Pisa y admiré lo que hay de admirar el duomo el campo santo la torre inclinada rueca de la vieja ciudad y el baptisterio manifesté en tal ocasión líricas reminiscencias fui a la cartuja con carta de recomendación para el prior Don Bruno oí cantar en el calor de la estación y en los verdes olivos y viñas pesadas de uvas negras las cigarras itálicas aumenté mi religiosidad en el convento y admiré la fe y el amor al silencio de aquellos solitarios pasé por Liborno ciudad marítima y comerciante vibrante de agitaciones modernas fui a Artenza y en el santuario de Montenero recé una ave maría a la virgen llegada de la isla de Negroponto virgen milagrosa amada de los marinos visitada por Byron y otras conocidas testas luego fui a Roma me poseyó la gran ciudad imperial y papal vi en una calle pasar a Don Anuncio en su inevitable pose vi a León Treceavo en su colosal retiro de piedra y dediqué al Papa Blanco un largo inlembrosa esa visita la hice con un numeroso grupo de peregrinos argentinos entre los cuales tengo presente al ilustre doctor Garro actual ministro de instrucción pública y al señor Ignacio Orzali mi compañero de la nación que ostentaba sus condecoraciones pontificias a su santidad blanca me presentaron como redactor del gran diario de Buenos Aires el diario del general Mitre el viejecito de color de marfil me dijo en italiano palabras paternales me dio a besar su mano casi fluídica hornada con una esmeralda enorme y me bendijo en mi libro peregrinaciones podréis encontrar algunas de mis impresiones romanas pero no encontraréis dos que voy a contaros la primera es mi conocimiento con Vargas Vila el célebre pensador novelista y pamfletista político que para mí no es sino juntándolo todo un único inconfundible poeta quizás contra su propia voluntad y autoconocimiento Vargas Vila que ha pasado muchos años de su vida en Italia país que ama sobre todos se encontró conmigo en Roma fuimos íntimos enseguida después de una mutua presentación y no siendo el noctámbulo antes bien persona metódica y arreglada pasó conmigo toda esa noche en un cafetín de periodistas hasta el amanecer y desde entonces admirándole yo de todas veras hemos sido las mejores camaradas en Apolo y en Pan la segunda impresión es mi encuentro con Enrique García Belloso que aunque siempre lleno de talento no era todavía el fecundo rozagante pimpante y pactualizante autor teatral que hoy conocen las escenas argentinas y aún las españoles yo le había conocido desde que era un adolescente en casa de su padre en la urbe romana tuvimos primeros saudades de Buenos Aires y después nos dimos a la alegría y gozos del vivir y tras animados paseos nocturnos nos fuimos una mañana en unión del periodista Ettore Mosca al lugar campestre situado en las orillas del Tiber que se denomina Acua Acetosa allí en una rústica tratoría en donde sonreían rosadas tiberinas nos dieron un desayuno ideal y primitivo pollos fritos en clásico aceite queso de égloga higos y uvas que cantara Virgilio vinos de oda oraciana y las aguas del río y la viña frondosa que no servía de techo vieron naturales consecuentes locuras de Roma partí para Nápoles en donde pasé amistosos momentos en compañía de Vittorio Pica el célebre crítico de arte autor de tantas exquisitas monografías y director de Emporium la artística revista de Bergamo hice la indispensable visita a Pompeya y retorné a París nunca quise a pesar de las insinuaciones de Carrillo relacionarme con los famosos literatos y poetas parisienses de Vista conocía a muchos y aún oía a algunos en el Calizaya o en el café Napolitain al Napolitain iba casi todos los días un grupo de nombres en vedette entre ellos Cattule Méndez y su mujer el actor Sylvain Ernest Lajaneuse Grenet Dancourt George Cortelline algunas veces Chang Moreas y otros Citaredas de menor fama Cattule Méndez no era ya el hermoso poeta de cabellos dorados que antaño llamara tanto la atención por sus gallardías y encantos físicos sino a un viejo barrigón cabeza de Nazareno fatigado todavía con fuertes pretensiones a las conquistas femeninas las cuales en efecto lograba en el mundo de las máscaras pues era crítico teatral y personaje dominante entre las gentes de tablas y bambalinas una que otra vez se aparecía con su melena negra y sus negros bigotes el hoy elegido príncipe de los poetas franceses Paul Ford y la verdad es que allí no descoyaba pues su influjo principal estaba del otro lado del río en el país latino fin del capítulo 11 capítulo 12 de la vida de Rubén Darío contada por el mismo de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público 56 yo seguía habitando yo seguía habitando en la misma casa de la calle Faubourg Montmartre y cuando regresaba por las madrugadas solía entrar a cenar en un establecimiento situado en mi vecindad y que se llamaba Alphile de Sole en uno de esos amaneceres llegué en compañía de un escritor cubano Evlogio Horta estábamos cenando en uno de los extremos del salón del café había un nutrido grupo de hombres de aspectos e indumentarias que yo no sabía conocer aún alemanes en su mayor parte y franceses casi todos sostenaban sendos alfileres y anillos de brillantes y estaban acompañados de unas cuantas etarias de lujo espumbeaba con profusión el cordon rouge y al son de los violines de los ciganos algunas parejas danzaban más que libremente de pronto entró una joven casi una niña de notable belleza se dirigió a uno de los hombres rojo rechoncho de fosco aspecto con tipo de carnicero habló con él algunas palabras la bofetada fue tan fuerte que resonó por todo el recinto y la pobre muchacha cayó cual larga era a Evlogio Horta y a mí se nos subió sobre los vinos lo hispanoamericano a la cabeza y nos levantamos en defensa de la que juzgábamos una víctima pero la cuadrilla de rufianes se alzó como uno solo amenazante lanzándonos los más bajos insultos y lo peor era que quien nos insultaba más con la cara ensangrentada era la moza del bofetón no nos pasó algo serio porque el gerente del establecimiento que me conocía desde Buenos Aires salió a nuestra defensa habló en alemán con ellos y todo se calmó luego vino a nosotros y nos advirtió que nunca se nos ocurriera salir a la defensa de tales gorgandines otras cuantas aventuras de este número me acontecieron pues en esa época yo hacía vida de café con compañeros de existencia idéntica y derrochaba mi juventud sin economizar los medios de ponerla a prueba 57 había vendido miserablemente varios libros a dos guetos de la edición que en París han hecho miles y millones con el trabajo mental de escritores españoles e hispanoamericanos pagados arpacónicamente y como yo me quejase en aquel entonces por una de mis obras se me mostraron las condiciones en que había vendido para la américa española una escritora ilustre su vida de San Francisco de Asís Don Justo Sierra el eminente escritor y poeta que en México era llamado el maestro y que acababa de fallecer en Madrid de ministro de su país escribió el prólogo para uno de mis volúmenes peregrinaciones en París tuve la oportunidad de conocer a este hombre preclaro que en últimos años de la administración del presidente Porfirio Díaz ocupó el ministerio de instrucción pública el gobierno de Nicaragua que no se había acordado nunca de que yo existía sino cuando las fiestas colombianas o cuando se preguntó por cable de Managua al ministro de relaciones exteriores argentinos si era cierta la noticia que había llegado de mi muerte me nombró cónsula en París y a propósito por dos veces se ha esparcido por América esa falsa nueva de mi ingreso en Estigia y no podré olvidar la poco evangélica necrología que la primera vez me dedicará en la estrella de Panamá un furioso clérigo y que decía poco más o menos gracias a Dios que ya desapareció esta plaga de la literatura española con esta muerte no se pierde absolutamente nada hasta donde puede llevar el fanatismo y la ignorancia en todo 58 me instruía en mis funciones consulares y tenía como cancillera un rubio y calvo mexicano limpio de espíritu y de corazón y a quien convencimos en horas risueñas a algunos hispanoamericanos de que dado su tipo completamente igual al de los Habsburgos y la fecha de su nacimiento debía de ser hijo del emperador Maximiliano y el rico tipo con poco cariño por su papá y poco respeto por su señora mamá llegó a aceptar entre veras y bromas la posibilidad de su austriaco parentesco entre mis tareas consulares y mi servicio en la nación pasaba mi existencia parisiense era ministro nicaragüense en Francia don Crisanto Medina antiguo diplomático de pocas luces pero de mucho mundo y práctica en los asuntos de su incumbencia a pesar de nuestras excelentes relaciones había algo entre ellas que impedía una completa cordialidad me refiero a un antiguo drama de familia relacionado con el asesinato de mi abuelo materno don Crisanto de quien ha hecho Luis Bonafox en una de sus crónicas bien pimentada Charge era un hombre tan feliz y tan ecuánime a su manera que no tenía la menor idea de la literatura había conocido desde los tiempos de Thears a Víctor Hugo a Dumas a otras cuantas celebridades pero de Víctor Hugo no me contaba sino que en un banquete en la inauguración del hotel de Villa le libró de un resfriado levantándose de la mesa y yéndose a poner su gabán a causa de una corriente de aire cosa que don Crisanto imitó y de Dumas que una vez al salir de una reunión el famoso autor no encontraba su coche y don Crisanto le fue a dejar en su casa en el suyo al ecuatoriano Juan Montalvo le llamaba aquel Montalvo que escribía tenía gran admiración por Gómez Carrillo no porque hubiera leído su obra de escritor sino porque Carrillo le servía a veces de secretario y le contestaba las notas con frases poco usuales notas que unas veces eran para Nicaragua otras para Guatemala porque don Crisanto había tenido el talento de conseguir la representación alternativamente y a veces al mismo tiempo de casi todas las cinco repúblicas centroamericanas Tible Machado ministro de Guatemala en Londres y Bruselas era su pesadilla y en la conferencia de la Haya la cosa acabó en un duelo una noche en París la víspera del encuentro en el terreno me dijo mi ministro mañana mato a Tible no lo mató cierto es que don Crisanto había tenido otro duelo célebre en tiempos casi prehistóricos con el nombrado colombiano Torres Caicedo que sacó su herida de la emergencia contemporáneo de Medina fue el marqués de Rojas tío de Luis Buenofox y que había sido diplomático de Guzmán Blanco con quien tuvo sus polémicas y desagrados fue aquel marqués pontificio a quien traté en su postremería muy aficionado a las mujeres y en la buena vida hombre rico tuvo una vejez solitaria y murió entre criadas y criados en su garconiere esos dos ancianos de que he hablado y que a tiempo en paz descansan eran asidos al mentidero del gran hotel en donde se reunían españoles e hispanoamericanos a ejercer la parlería y la murmuración nacional y de raza 59 los ardientes veranos iba yo a pasarlos a Asturias a Diepe y alguna vez a Bretaña en Diepe pasé alguna temporada en compañía del notable escritor argentino que ha encontrado su vida en la propaganda del hispanoamericano frente al peligro yanqui Manuel Ugarte en Bretaña pasé con el poeta Ricardo Rojas horas de intelectualidad y de cordialidad en una villa llamada La Pagode donde nos hospedaba un conde ocultista y endemoniado que tenía la cara de Mephistófeles Ricardo Rojas y yo hemos escrito sobre esos días extraordinarios sobre nuestra visita al Manoir de Boulthus morada del maestro de las imágenes y príncipe de los tropos de las analogías y de las armonías verbales Saint-Pul-Rox antes llamado el Magnífico entre toda esta última parte de mi narración se mezclan largos días que pertenecen a lo estrictamente privado de mi vida personal emprendí otro viaje por Bélgica Alemania Austria Hungría Italia Inglaterra de todo ello me ocupo en algunos de mis libros con bastantes detalles mas no he encontrado algunos incidentes por ejemplo uno en que escapamos en perder la vida mi compañero de viaje el mexicano Felipe López y yo fue en la ciudad de Budapest por cierto región encantadora si las hay andábamos recorriendo las calles ni López ni yo hablábamos alemán y nos desolábamos en los restaurantes de no poder entender la lista del menú porque los húngaros en lo general por odio al austriaco no quieren emplear al alemán en nada y así todo está en su lenguaje para nosotros lleno de escabrosidades yendo por una gran vía leímos en letras doradas en un establecimiento American Bar y encontrando la ocasión de emplear bien nuestro inglés entramos pedimos en dos cocteles y nos pusimos a escribir cartas en esto se nos acercó un elegante joven y en un francés cojo pero meliflo nos dijo más o menos vendiéndonos su tarjeta que era hijo de un fabricante de bicicletas que había estado en Francia donde le habían atendido con toda gentileza y que desde entonces se había prometido ofrecer sus servicios ser útil en todo lo que pudiera y pilotear y atender a cuanto extranjero de condición llegase a tierra húngara nosotros un tanto desconfiados para que en el abordaje sin presentación dimos las gracias con frialdad pero el guapo mozo continúa en la carga con tan buenas maneras y con tanta insistencia que nos vimos obligados a aceptar un champán de bienvenida y el joven se convirtió en nuestro cicerone nos llevó al Os Budabara al barrio de los magnates casi todo construido según la manera de la secesión a un jardín público donde debía celebrarse una fiesta esa tarde y al cual debía asistir un príncipe imperial nos hizo comer no sé qué mezcla machar de queso fresco cebolla picada sal y paprika mojada con una incomparable cerveza pilsen como de nieve y seda sin saber cómo ni cuándo se apareció un hombre con tipo de obrero que llevaba en la diestra maciza un anillo de gran brillante habló en húngaro con nuestro joven este nos lo presentó como un rico industrial y nos dijo que encantado de que fuésemos extranjeros nos invitaba esta tarde a una comida compuesta exclusivamente de platos nacionales llevado de mi entusiasmo por las cocinas exóticas dije que aceptábamos con gusto y quedamos en que nuestro cicerone nos llevaría al punto de reunión se nos dijo que el restaurante elegido quedaba cerca muy entrada a la tarde nos dirigimos a la cita íbamos a pie y después de andar un buen trecho entre villas y quintas observé que habíamos salido de la población se lo hizo notar a mi amigo pero el húngaro nos señaló una casa cercana aislada y nos dijo que era allí el lugar de la comida advertí a López que la cosa me parecía sospechosa más como viésemos que la casa tenía un jardín y en él había mesitas donde comían otras gentes nos parecieron vanas nuestras sospechas entramos desde el momento vimos que aquello era un cafetín popular apareció en la industrial nos hicieron entrar a un cuarto lateral pidieron cuatro copas de no recuerdo que licor dije en español a López que no beberíamos pero él bebió con los dos desconocidos querían que yo tomara con ellos pero dije que no me sentía bien a poco el mexicano se puso pálido y me dijo que le venía un sueño irresistible y que seguramente nos habían servido un narcótico hice que saliéramos para que tomase un poco de aire y así se le quitó algo la pesadez de la cabeza el hostelero nos dijo que la comida estaba servida en efecto bajo una parra había una mesa para cuatro personas la cuarta apareció y nos fue presentada como un señor conde de nombre enrevesado era un coloso mal trajeado y con manos de bollero nos sentamos en la mesa y comimos un paprika plato especial del país y otros más de estos cuando concluimos se nos invitó a pasar al lago del figón a una cancha de bochos o juego de bolos perteneciente a un club del cual se nos dijo que el conde era director aquello estaba solitario daba un largo patio o más bien dilatada extensión de terreno no lejos corría el danubio nos invitaron a tomar un vino tocay que nos inspiró confianza pues la botella vino cerrada no era el común vino tocay que se encuentra en todas partes y que sirve para postres sino un néctar delicioso de caldo color dorado y que apuramos en grandes vasos confieso no haber tomado nunca un vino tan exquisito después se nos insinuó que era preciso pues de uso corriente y nacional que jugásemos a un juego de cartas llamado el reloj como por encanto apareció allí una braja y después de algunas indicaciones empezó la partida a pocos momentos tanto el mexicano como yo habíamos ganado un importante número de florines pero la partida continuó y cuando nos percatamos tanto él como yo habíamos perdido todo lo ganado y bastante dinero de más de común acuerdo resolvimos irnos enseguida más cuando manifestamos nuestra intención fue como si hubiésemos encendido un reguero de pólvora los hombres se sufrieron y se pusieron ante nosotros en actitud amenazante el joven interprete nos explicó que se creían ofendidos nosotros estábamos sin armas y no había sino que emplear algún atreto oportuna yo le dije que había en todo una equivocación que estábamos dispuestos a continuar el juego al día siguiente pero que en ese momento teníamos que ir a la ciudad a recoger un dinero el conde habló con sus compañeros y el joven nos dijo que se nos invitaba al día siguiente para ir a una puxta o estancia húngara para que conociésemos la vida rural del país me apresuré a decir que con muchísimo gusto y en los ojos de los bandidos se vio una gran satisfacción ¿a qué horas pasará el conde en su automóvil por ustedes? tiene que ser antes de las 8 a las 7 y media en punto le contesté así nos dejaron partir cuando llegamos al hotel el dueño del establecimiento nos dijo de buenas se han librado ustedes esos pillos deben pertenecer a una banda que ha robado y hecho desaparecer a varios extranjeros cuyos corpos apuñalados se han encontrado en las aguas del Danubio tomamos el tren para Viena a las 5 de la mañana 60 una vez vuelto de ese largo viaje me tomé algún tiempo de reposo en París inesperadamente recibí cablegramos del ministro de relaciones exteriores de Nicaragua en que se me comunicaba mi nombramiento de secretario de la delegación nicaragüense a la conferencia panamericana del río de janeiro debería reunirme en Francia con el jefe de la delegación señor Luis F. Corea que era ministro en Washington una semana después salimos para el Brasil ya ha narrado en un diario las circunstancias anécdotas y peripecias de este viaje y mis impresiones brasileñas y de la conferencia a raíz de este acontecimiento vine de río de janeiro por motivos de salud a Buenos Aires mis impresiones de entonces quizás las conozcáis en verso en versos de los dirigidos a la señora de Lugones en cierta mentada epístola en fin convalesciente llegué a nuestra ciudad de Buenos Aires no sin haber escuchado a Mr. Ruth a bordo del charleston sagrado mas mi convalescencia duró poco que digo mi emoción mi entusiasmo y mi recuerdo amigo y el banquete de la nación que fue estupendo y mis viejas siringas con su pánico estruendo y ese fervor porteño ese perpetuo arder y el milagro de gracia que brota en la mujer argentina y mis ansias de gozar de esa tierra me pusieron de nuevo con mis nervios en guerra y me volví a París me volví al enemigo terrible centro de la neurosis ombligo de la locura foco de todo surmenage donde hago buenamente mi papel de sauvage encerrado en mi celda de la rue y maribox confiando solo en mi y resguardando el yo y si lo resguardara señora si no fuera lo que llaman los parisientes una pera a mi rincón me llegan a buscar las intrigas las pequeñas miserias las traiciones amigas y las ingratitudes mi maldita visión sentimental del mundo me aprieta el corazón y así cualquier donante me explotará a su gusto soy así se me puede burlar con calma es justo por eso los astutos los listos dicen que no conozco el valor de dinero lo sé que ando nefelibata por las nubes entiendo si lo confieso soy inútil no trabajo por arrancar a otro su pitanza no bajo a hacer la vida sordida de ciertos previsores yo no ahorro ni en seda ni en champaña ni en flores no combino sutiles pequeñeces ni quiero quitarle de la boca su pan al compañero me complace en los cuellos blancos ver los diamantes gusto de gente de maneras elegantes y de finas palabras y de nobles ideas la gente sin higiene ni urbanidad de feas trazas ávaros torpes o malignos y rudos mantienen lo confieso mis entusiasmos mudos no conozco el valor del oro saben esos que tal dicen lo amargo del jugo de mis sesos del sudor de mi alma de mi sangre y mi tinta del pensamiento en obra y de la idea encinta he nacido yo acaso hijo de millonario he tenido yo sireneo en mi calvario de vuelta a París fui a pasar un invierno a la isla de oro la encantadora palma de Mallorca visité las poblaciones interiores conocí la casa de archiduque Luis Salvador en alturas llenas de vegetación de paraíso ante un mar humérico pasa frente a la cueva en que oró Raimundo Lulio el ermitaño y caballero que llevaba en su espíritu la suma del universo encontré las huellas de dos peregrinos del amor llamémosles así Chopin y George Sand y hallé documentos curiosos sobre la vida de la inspirada y cálida hembra de letras y su nocturno y tísico amante vi al piano que hacía llorar íntima y quejumbrosamente al más lunático y melancólico de los pianistas y recordé las páginas de Espiridión Fin del capítulo 12 Capítulo 13 de la vida de Rubén Darío contada por él mismo de Rubén Darío Esta grabación de LibriVox está en el dominio público 61 El gobierno nicaragüense nombró a Vargas Vila y a mí Vargas Vila era cónsul general de Nicaragua en Madrid miembros de la comisión de límites con Honduras que Nicaragua envió a España siendo el rey don Alfonso el árbitro que debía resolver definitivamente en el asunto en cuestión El ministro Medina era el jefe de la comisión pero nunca nos presentó oficialmente ni contaba ni quería contar con nosotros para nada Vargas Vila tiene sobre esto una documentación inédita que algún día ha de publicarse El fallo del rey de España no contentó como casi siempre sucede a ninguna de las partes litigantes y eso que Nicaragua tenía como abogado nada menos que don Antonio Maura la poca veniencia del ministro Medina conmigo hizo que yo me resolviese hacer un viaje a Nicaragua hacía cerca de 10 y 8 años que yo no había ido a mi país natal como para hacerme olvidar antiguas ignorancias e indiferencias fui recibido como ningún profeta lo ha sido en su tierra el entusiasmo popular fue muy grande estuve como huésped de honor del gobierno durante toda mi permanencia volví a ver en León en mi casa vieja a mi tía abuela casi centenaria y el presidente Zelaya en Managua se mostró amable y afectuoso Zelaya mantenía en un puño aquella tierra difícil 17 años estuvo en el poder y no pudo levantar cabeza la revolución conservadora dominada pero siempre piafante el presidente era hombre de fortuna militar y agricultor más no se crea que fue ese la reproducción de tanto tirano y tiranuelo de machete como ha producido la América Española Zelaya fue enviado por su padre desde muy joven a Europa se educó en Inglaterra y Francia sus principales estudios los hizo en el colegio Hoche de Versalles peleó en las filas de Rufino Barrios cuando ese presidente de Guatemala intentó realizar la unión de Centroamérica por la fuerza tentativa que le costó la vida durante su presidencia Zelaya hizo progresar el país no hay duda alguna se rodeó de hombres inteligentes pero que como sucede en muchas partes de nuestro continente hacían demasiada política y muy poca administración los principales eran hombres hábiles que procuraban influir para los intereses de su círculo en el ánimo del gobernante esos hombres se enriquecieron o aumentaron sus caudales en el tiempo de su actuación política otros atlateres hicieron lo mismo la situación económica en el país se agravó y las malquerencias y desprestigios de los que rodeaban al jefe del estado recayeron también contra él esto lo observé a mi paso el descontento había llegado a tal punto en Occidente cuando se creyó con motivo del matrimonio de una de las señoritas Zelaya que el presidente entraba en connivencias con los conservadores de Granada que había preparada en León para una próxima visita presidencial una conjuración contra la vida del general Zelaya amigos míos entre ellos principalmente el doctor Luis de Baile y don Francisco Castro ministro de Hacienda y el mismo ministro de Relaciones Exteriores señor Gámez pidieron al presidente la alegación de España para mí la unánime aprobación popular el pedido de sus amigos y su innegable buena voluntad hicieron que el general Zelaya me nombrase ministro en Madrid pero no sin que tuviese que luchar con intrigas palaciegas y pequeñeces no palaciegas que hacían su sordo trabajo en contra y esto a pesar de que la alegación tenía un pobre y casi destoroso presupuesto que fue todavía mermado a la salida del señor Castro del ministerio de Hacienda 62 partí pues de Nicaragua con la creencia de que no había de volver nunca más pero había visto florecer antiguos rosales y contemplado largamente en las noches del trópico las constelaciones de mi infancia la familia Darío estaba ya casi concluida una juventud ansiosa y llena de talento se desalentaba por lo desfavorable del medio y se sentía soplar un viento de peligro que venía del lado del norte cuando llegué a París la contrariedad del ministro Medina al saber que iba yo a sustituirle en su puesto diplomático de España pues él era representante de Nicaragua en 4 o 5 países de Europa se exteriorizó con tal despecho que me juró aquel provecto caballero no volver a poner los pies en España me dirigí a Madrid con objeto de presentar mis credenciales me hospedé en el hotel de París y procuré que aquella legación con información de pobreza tuviese una exterioridad ya que no lujosa decorosa la prensa me había saludado con toda la cordialidad que inspiraba un reconocido amigo y queredor de España recibí la visita del primer introductor de embajadores conde de pie de concha nombre gentilísimo y me anunció que al rey me recibiría enseguida pues tenía que partir no recuerdo para qué punto a los tres días debía verificarse la ceremonia de la entrega de mis credenciales y todavía un día antes andaba yo en apuros porque no había recibido de París mi flamante y dorado uniforme felizmente me sacó del paso mi buen amigo el doctor Manrique ministro de Colombia él hizo que me probara el suyo y me quedó a las mil maravillas y he allí como el antiguo consul general de Colombia en Buenos Aires fue recibido por el rey de España como ministro de Nicaragua con uniforme colombiano su majestad el rey estuvo conmigo de una especial amabilidad aunque en este caso todos los diplomáticos dicen lo mismo me habló de mi obra literaria conversó de asuntos nicaragüenses y centroamericanos demostrando bien informado conocimiento del asunto y dejó en mi ánimo la mejor impresión cada vez que hablé con él en el curso de mi misión me convencí de que no es solamente el rey Sportman de los periódicos e ilustraciones sino un joven bien pertrechado de los más diversos conocimientos y hecho a toda suerte de disciplinas una vez concluida mi conversación con el monarca pasé a presentar mis respetos a las reinas la reina Victoria apareció ante mi vista como una figura de arte por su rosada belleza la pompa rica de su elegancia ornamental y hasta por la manera como estaba dada la luz en el estrecho recinto donde me recibió de pie y me tendió la mano para el beso usual cuán hermosa y rubia reina de cuentos de hadas hablé con ella en francés todavía no se expresaba con facilidad en español y tras cumplimientos y preguntas y respuestas casi protocolares fui a saludar a la reina madre doña María Cristina delgada y recta con la particular distinción y aire imperial que reveló siempre la archiduquesa austriaca que había en la soberana española se mostró conmigo afable y de excelente memoria así después del acostumbrado diálogo diplomático me dijo que recordaba la ocasión en que en una de las ceremonias de las fiestas colombianas le había sido presentado por su primer ministro don Antonio Canovas del castillo después hice mi visita a las infantas doña Isabel acompañada de su inseparable marquesa de Andajera hoy fallecida el excelente carácter de doña Isabel su cultura y su llanesa bien conocidos de los argentinos no ocultan el genio artístico que hay en ella y cuyo amor en el arte supe en esa oportunidad y en otros posteriores por su conversación ni por su museo la infanta doña Luisa una linda orleans casada con el viudo don Carlos delicada y fina aunque sportswoman airosa y vigorosa que va de cuando en cuando a bañar su beldad de sol a Sevilla y la desventurada infanta María Teresa desventurada como su pobre hermana y tan desventurada como sencilla y bondadosa cuya muerte acaba de llorar toda España me recibió en compañía de su marido el príncipe don Fernando de Baviera hijo de su tía infanta doña Paz doña María Teresa ingenuamente sufrió conmigo una equivocación lamentable para mí elas pues acostumbraba a representantes hispanoamericanos como los Wild los Iturbe los Candamo los Beistegui me confundió con esos millonarios y me habló de mi automóvil pobrecita infanta María Teresa a la infanta doña Eulalia no la puede saludar pues ya se sabe que es una parisiense y que reside en París 63 en el cuerpo diplomático no sabiendo jugar al bridge y con el sueldo que tiene un secretario de delegación en cualquier país presentable y con lo de la literatura y los versos hacía yo entre los de la carrera un papel suficientemente medianejo entre los embajadores disfruté la grata cortesía del vastoso britano Sir Maurice Bunsen y la acogida siempre simpática y afectuosa del nuncio Monseñor Vico hoy cardenal mi único amigo verdadero era el embajador de Francia porque era también amigo de las musas íntimo de Mistral y autor de páginas muy agradables lo cual señores positivos no opsta para que actualmente sea director de la banque otomane en Constantinopla a todo esto el gobierno de Nicaragua preocupado con sus políticas se acordaba tanto de su legación en España como un calamar de una máquina de escribir y ahí mis apuros no no he de callar esto después de haber agotado escasas remesas de mis escasos sueldos que según me ha dicho el general Celaya tuvo que poner de su propio peculio y cuando ya se me debía el pago de muchos meses la nación de Buenos Aires o mejor dicho mis pobres sesos tuvieron que sostener mala pésimamente pero en fin sostener la legación de mi patria nativa la república de Nicaragua ante su majestad al rey de España en fin para no tener que hacer las de cierto ministro turco a quien los acreedores sitiaban en su casa de la villicorte trasladé mi residencia a París en donde ni tenía que aparentar ni gastar nada diplomáticamente 64 la traición de Estrada inició la caída de Celaya éste quiso evitar la intervención yanqui y entregó el poder al doctor Madriz quien pudo deshacer la revolución en un momento dado a no haber tomado parte de los Estados Unidos que desembarcaron tropas de sus barcos de guerra para ayudar a los revolucionarios Madriz me nombró enviado extraordinario ministro plenipotenciario en misión especial en México con motivo de las fiestas del centenario no había tiempo que perder y partir inmediatamente en el mismo vapor que yo iban miembros de la familia del presidente de la república general Porfirio Díaz un íntimo amigo suyo diputado don Antonio Pliego el ministro de Bélgica en México y el conde de Chambrun de la delegación de Francia en Washington en La Habana se embarcó también la delegación de Cuba que iba a las fiestas mexicanas aunque en La Coruña por un periódico de la ciudad supe yo que la revolución había triunfado en Nicaragua y que el presidente de Madrid se había salvado por milagro no diera mucho crédito a la noticia en La Habana la encontré confirmada envié un cablegrama pidiendo instrucciones al nuevo gobierno y no obtuve contestación alguna a mi paso por la capital de Cuba el ministro de relaciones exteriores señor Sanguili me atendió y obsequié muy amablemente durante el viaje a Veracruz conversé con los diplomáticos que iban a bordo y fue opinión de ellos que mi misión ante el gobierno mexicano era simplemente de cortesía internacional y mi nombre que algo es para la tierra en que me tocó nacer estaba fuera de las pasiones políticas que agitaban en ese momento Nicaragua no conocían el ambiente del país y la especial incultura de los hombres que acababan de apoderarse del gobierno resumiré al llegar a Veracruz el introductor de diplomático señor Nervo me comunicaba que no sería recibido oficialmente a causa de los recientes acontecimientos pero que el gobierno mexicano me declaraba huésped de honor de la nación al mismo tiempo se me dijo que no fuese la capital y que esperase la llegada de un enviado del ministerio de introducción pública entre tanto una gran muchedumbre de veracruzanos en la bahía en barcos empavezados y por las calles de la población daban vivas a Rubén Darío y a Nicaragua y mueras a los Estados Unidos el enviado el enviado del ministerio de instrucción pública llegó con una carta del ministro mi buen amigo don Justo Sierra en que en nombre del presidente de la república y de mis amigos del gabinete me rogaban que pospusiese mi viaje a la capital y me ocurría algo bizantino el gobernador civil me decía que podía permanecer en territorio mexicano unos cuantos días esperando que partiese la delegación de los Estados Unidos para su país y que entonces yo podría ir a la capital y el gobernador militar a quien yo tenía mis razones para creer más me daba a entender que aprobaba la idea mía de retornar en el mismo vapor para La Habana hice esto último pero antes visité la ciudad de Jalapa generosamente me recibí en triunfo y el pueblo de Texelo donde las niñas criollas indígenas regaban flores y decían ingenios y compensadoras situaciones hubo vítores y músicas la municipalidad dio mi nombre a la mejor calle yo guardo en lo preferido de mis recuerdos afectuosos el nombre de ese pueblo querido cuando partía en el tren una indirecta me ofreció un ramo de lirios y un puro azteca señor yo no tengo que ofrecerle más que esto y me dio una gran piña perfumada y dorada en Veracruz se celebró en mi honor una velada en donde hablaron fogosos oradores y se cantaron himnos y mientras esto sucedía en la capital al saber que no se me dejaba llegar a la gran ciudad los estudiantes en masa e hirviente suma de pueblo recorrían las calles de manifestación imponente contra los Estados Unidos por la primera vez después de 33 años de dominio absoluto se apedrió la casa del viejo cesario que había imperado y allí se vio se puede decir el primer relámpago de la revolución que trajera el destronamiento me volví a la Habana acompañado de mi secretario señor Torres Perona inteligente joven filipino y del enviado que el ministro de instrucción pública había le nombrado para que me acompañase las manifestaciones simpáticas de la ida no se repitieron a la vuelta no tuve ni una sola tarjeta de mis amigos oficiales se concluyeron en aquella ciudad carísima los pocos fondos que me quedaban y los que llevaba el enviado del ministro Sierra y después de saber prácticamente por propia experiencia lo que es un ciclón político y lo que es un ciclón de huracanes y de lluvia en la isla de Cuba pude después de dos meses de ardua permanencia pagar crecidos gastos y volverme a París gracias al apoyo pecuniario del diputado mexicano Pliego del ingeniero Enrique Fernández y sobre todo a mis cordiales amigos Fontaura Javier ministro del Brasil y general Bernardo Reyes que me envió por cable de París un giro suficiente 65 el nuevo gobierno nicaragüense que suprimió por decreto mi misión en México no me envió nunca por más que cablegrafie mis recredenciales para retirarme de la delegación de España de modo que si a estas horas no las ha mandado directamente al gobierno español yo continúo siendo el representante de Nicaragua ante su majestad católica y aquí pongo término a estas comprimidas memorias que como dejo escrito he de ampliar más tarde en mi propia ciudad de París sin dejar mi sueño innato he entrado por la senda de la vida práctica llamado por el artista Leo Merelo para la fundación de la revista mundial entré luego en arreglos con los distinguidos negociantes señores Guido y he consagrado mi nombre y parte de mi trabajo a esa empresa confiando en la buena fe de esos activos hombres de capital en lo íntimo de mi casa parisiense me sonríe infantilmente un rapaz que se me parece y a quien yo llamo Huicho y en esta parte de mi existencia que Dios alargue cuando le sea posible telón buenos aires 11 de septiembre 5 de octubre de 1912 fin del capítulo 13 grabado por Kendall Rickans fin de la vida de Rubén Darío contada por el mismo de Rubén Darío ¡Gracias!